señor muy buenas bienvenido a mi canal bienvenido chicos a un nuevo podcast tenemos un invitado muy especial te quieres presentar a mi público bueno no sabrá cómo presentarme me llamo y el chú y llevo bueno dedicado al mundo del fitness toda mi vida a esto ya más que un hobby es mi forma de vida llevo trabajando como entrenador personal y bueno como entrenador en sala 18 años soy dietista y bueno dentro de todo lo que he hecho para no riarme mucho pues he dado cursos de nutrición deportiva para instituciones algunas charlas para chavales de bachiller cositas en radio bueno pues todo lo que se ha dedicado a este mundillo con mi toque porque parezco muy serio pero luego siempre hay un toque de humor o lo intenta como eres tan grande la gente igual te espera o te percibe de otra manera como un tío a lo mejor que impone un tío más recio y luego eres un cacho del pan que me pasa trabajando que a veces cuando igual llega alguien a un cliente nuevo lo que sea se quedan un poco así y en el momento que me empiezo a una serio claro y empiezo a hablar el rompo en juego los esquemas no es como un descubrimiento yo en este caso muchas veces digo la naturaleza sabia porque si te hubiesen hecho peligroso con tu tamaño como el perro pequeño te has fijado los perros grandes tienen mejor carácter que los perros pequeños es tu naturaleza sabia porque si le das el carácter al grande el carácter del pequeño sería un perro peligroso no si además es lo que tú dices es muy bueno porque es un ejemplo suponería mucho que a veces cuando lo que hablamos antes no el tema verbal es cuando intentamos demostrar algo verbalmente es porque realmente luego la acción no somos así no y el perro pequeño tiende a ladrar mucho y muchas veces es por miedo y el perro grande generalmente pues igual un pitbull un stanford o perro de este tipo que no tienden a ladrar tienen a actuar sí 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 entonces es un poco eso sí es un muy buen ejemplo como se puede apreciar tenemos muy buena relación somos amigos por lo cual este podcast yo lo quiero disfrutar muchísimo completamente distendido voy a incluso a mirar la chuleta que es algo que no suelo hacer pero la voy a tener aquí y voy a hacer como una especie de índice vale porque esto va a durar mucho porque este señor habla bastante y tiene cosas muy interesantes que aportar entonces primer bloque la presentación segundo bloque vamos a hablar sobre el ayuno intermitente sobrevalorado si no perdón en utilidad en el culturismo que creo que este es un punto muy interesante porque hay gente que lo ve como una herramienta y toda gente que no bueno quiero que des tu opinión tercer punto errores más habituales en la dieta promedio de las personas que te llegan a ti como a lo que te dedicas luego real food vale esta vertiente de calos ríos ahí nos vamos a ir en la polémica quiero tu opinión como le traigo como un experto autoridad aunque él no le gusta que lo señale así pero hoy es una autoridad de la nutrición para mí es una de las personas que más pilota en esta materia quinto bloque suplementos sexto bloque dietas famosas paleo dukan atkins dieta vegana el bloque séptimo y el octavo un poquito sobre tu persona porque también es una persona polifacética y también ha hecho sus pinitos como actor así que sin más relación chicos empezamos con el ayuno intermitente sobre sobrevalorado o no más que sobrevalorado creo que mal empleado el ayuno intermitente es un poco como los gimnasios es como que le damos el factor estético no salud generalmente el 90 por ciento que de la gente que viene y que me habla del ayuno intermitente lo habla como bueno pues como un método empleo para bajar de peso cierto sí es cierto también pero qué sucede que lo emplean mal por el motivo en el que cuando lo utiliza solamente para la estética no estás utilizando este el fin realmente que es a nivel de limpieza no que es lo que hablamos de la famosa autofagia para limpiar un poquito de toxinas todo el organismo para evitar esa permeabilidad intestinal que no es más que ya sabes que es bueno al entes el intestino al final tiende a ser selectivo y selecciona digamos lo bueno para que pase que son esos micronutrientes esos nutrientes no y luego intenta evitar lo malo que son los metales pesados todo lo nocivo y la permeabilidad es que se genera mucha porosidad y entra absolutamente todo no entonces eso sucede pues cuando hay un exceso de esas toxinas entonces el ayuno intermitente que no es otra cosa que 8 16 que teóricamente es estar comiendo durante 8 horas y dejar 17 descanso por resumir todo un poquito porque si no cada dieta va a ser demasiado extensa la gente lo que incluso me dicen no yo hago ayuno intermitente todos los días ya no estás haciendo un ayuno intermitente sino que estás haciendo perdón un ayuno permanente no lo estás utilizando absolutamente para todo entonces omitiendo el tema salud que es limpiar un poquito a nivel intestinal para que realmente estemos digamos más receptivos de nuevo a esos nutrientes de hacer esa limpieza de liberarnos un poquito de las toxinas que es lo que generalmente la gente muchas veces incluso desconoce o no lo emplea para ello lo estás convirtiendo en un ayuno permanente que sucede que es evidente que si yo de 6 comidas al día empiezo a hacer 4 voy a bajar de peso mira si ahora hay una cosa con la que yo he tenido un mogollón de controversia que es con el tema matemático el tema calórico cuando yo digo hablo de calorías me empiezan a hablar de bueno de que el cuerpo no entiende de calorías que no entiende de números el cuerpo no entiende de números pero funciona con números o sea que no entienda porque si tú gastas 5.000 calorías en baremos y tú estás comiendo 5.500 no vas a bajar de peso entonces si yo de 6 comidas empiezo a hacer 4 y hago un cómputo global calórico semanal pues me va a salir un déficit calórico y va a terminar bajando de peso pero eso también requiere entrenamientos menos efectivos porque si yo realmente vengo a entrenar sin anales no hago es evidente que a modo de limpieza o que utilice el glucogenopático etcétera etcétera ¿qué va a suceder? que voy a ser menos eficiente en mis entrenamientos por tanto en esa eficiencia que es la totalidad de la salud y la estética también va a ser menor porque si mi entrenamiento no es eficiente perdona si mi entrenamiento no es efectivo no voy a conseguir realmente ese cuerpo que yo quiero vale no sé si me he explicado bien sí muy bien muy bien como podéis ver el tío le da caña sí al final ese es un poco está muy bien está muy bien te voy haciendo pequeñas preguntas ¿vale? se le achaca beneficios como por ejemplo aumenta la hormona de crecimiento en la fase de ayuno luego por lo visto dicen sí la aumenta pero es intrascendente porque son pequeñas fluctuaciones que no tienen impacto luego también se le achaca que hay más cositas posible mejora de la resistencia a la insulina puede ser todas estas cositas es para tenerlas en cuenta o crees que es insignificante no no totalmente son ciertas crees que es interesante claro pero por eso digo que en vez de como algo intermitente lo utilizan como algo permanente pero pierde la efectividad sí te refieres a eso a eso voy si tú realmente el ayuno intermitente lo utilizas a nivel de salud ten en cuenta que esa salud va a ser digamos el coayudante a lo estético si tú estás más receptivo evidentemente vas a recibir mejores nutrientes vas a poder muscular mejor para que lo entienda la gente ¿vale? porque si yo soy más receptivo a los catalizadores que son micronutrientes y también a los macronutrientes ¿no? a esas proteínas y todo que evidentemente mi cuerpo de alguna forma lo va a metabolizar de una forma más efectiva todo va a mejorar o sea mi composición va a mejorar ¿qué sucede? hablas de la hormona de aquecimiento hablas de bueno de la reacción a la insulina sí pero si yo vuelvo a repetir estoy en un déficit calórico porque me estoy perdiendo estas dos comidas porque estoy en desayuno porque he reducido mi total calórico semanal los resultados sobre todo a nivel muscular a nivel de crecimiento van a ser menores independientemente de la hormona de crecimiento independientemente de esa recepción a la insulina entonces gente que por ejemplo sea prediabética gente que por ejemplo se sienta colapsado se sienta siempre con su enolencia cosas de este tipo yo creo que el ayuno intermitente es totalmente válido o sea totalmente bueno yo lo he probado y en mi experiencia por ejemplo yo soy una persona con tendencia a la tensión baja a mí no me iba bien del todo por culpa de la tensión puede ser es decir si yo me quedo en casa no pasa nada pero yo he practicado el ayuno intermitente yendo al trabajo días a lo mejor de verano que al final sabes que con el calor la tensión te baja y todas estas cositas y si ya de entrada tienes la tensión baja yo a veces que no tomaba cafeína en aquel claro porque si lo hago con un café solo que se puede no romper ayuno creo diría café solo rompería el ayuno un café solo ya no es que estamos hablando de cetosis o no cetosis rompería el ayuno o sea no dejas vale si teniendo en cuenta que al final va a haber un cambio de todo ese proceso orgánico a través de un café rompería el ayuno lo que se trata es de un descanso total solo agua si vale no lo hacía bien en ese momento pero entonces la tensión si que es verdad que se me nubla un poco a veces la vista si ahí se juntan varios factores puede ser como te digo el factor calórico puede ser que es evidente cuando no comemos la tensión se mantiene mucho más estable está mucho más baja mira nosotros en dietética esto es un plus que la meto si no le importa a la gente si 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 dale cuando por ejemplo queremos bajar la tensión a una persona hipertensa el factor principal evidentemente del tabaquismo y el factor de ese tipo es la sal y el caminar vale quitamos la sal y quitamos el caminar y evidentemente la tensión va a bajar uno o dos puntos de una forma inmediata si si caminar es algo que que bueno que es es maravilloso a nivel vascular y tiende a bajar la la que pasa que si a esto le sumamos el que no estamos comiendo que está sucediendo ahí estoy metiendo menos cantidades por ejemplo de sales también claro las sales ocultas de cualquier alimento de cualquier desayuno de cualquier cereal entonces si tú tienes tendencia a la tensión baja y le metes menos sal esa tensión va a estar más baja todavía pero claro nosotros decimos bueno no vamos vamos a llevar un ayuno intermitente pero vamos a entrenar es que claro una persona sedentaria un ayuno intermitente bueno ni tan mal ¿no? pero una persona que entrena nos beneficia a todos pero una persona que entrena hasta qué punto le puede beneficiar hasta qué punto puede tener una demanda que realmente no le beneficie sino que le perjudique un ayuno intermitente vale a título personal ¿qué recomendarías? a lo mejor hacer algún ayuno táctico en el sentido de decir un ayuno cada 15 días de manera premeditada para buscar esos beneficios a lo de autofagia que has señalado y demás eso ¿cómo lo estipularías? a título personal a título personal eso es algo bueno pues como digo bueno para asegurarme o para curarme en salud nunca mejor dicho yo creo que podría hacer un ayuno intermitente perfectamente una vez a la semana un día cuando nosotros por ejemplo no tenemos ningún elemento en el estómago es evidente que si hago un ayuno intermitente y no tengo una actividad sí que es cierto que bueno quizá en esa autofagia puede que incluso sea menos efectiva pero lo que estamos buscando es salud o sea lo que no nos podemos jugar es la salud en un entrenamiento yo aprovecharía en días de descanso por ejemplo un domingo perfectamente chicos apunten sí el que no tenga actividad yo sé que aquí hay mucha controversia porque cada dietista cada nutricionista tiene su librillo aparte que esto si algo tiene esto yo siempre yo soy muy conservador pero si algo tiene esto es la controversia porque hay personas que estarán haciendo el ayuno intermitente de forma constante o sea un ayuno permanente y nos estarán viendo y hay alguno que igual es un poco radical totalmente no sean radicales escuchen escuchen sí sí no pero yo por ejemplo con el ayuno intermitente por ejemplo sí que saco cosas en claro a mí por ejemplo el tema de la ansiedad ¿vale? cuando tengo una restricción calórica menos calorías de las que me gustaría que casi siempre es así porque me gusta comer mucho he notado que al meter todas las calorías en una ventana de 8 horas las comidas son más copiosas y paradójicamente en la fase de ayuno no siento hambre entonces de esa manera pues a lo mejor si estoy jugando con 2200 calorías siento que paso menos hambre que si las meto en 5 comidas pero te estoy hablando de sensación no es por achacarle otros beneficios sino que lo llevo mejor es la única ventaja que yo he encontrado y las contras lo de la tensión que hay gente que me señaló es que lo haces mal no sé qué bueno soy una persona que tiene la tensión baja de normal no las comidas que hagas o sea eso me lo han dicho siempre que me han hecho soy una persona muy tranquila también o sea eso siempre me lo han dicho los médicos y aún así alguno te dice no pero es que lo haces pues vivo mal ¿sabes? no como el que desarrolle una enfermedad lo has hecho mal ¿no? yo soy una persona de tensión baja haga lo que haga con el ayuno se me acentuaba claro quizá en una persona que de por sí a nivel de salud esté bien y haga las cosas bien y que encima meta una herramienta que la herramienta sea buena pero a esa persona no le vaya bien claro claro tú eres hipotenso una persona de hipotensa generalmente simplemente con que llegue el calor lo pasa mal porque la tensión todavía está más baja una persona de hipotensa cuando da caminatas de larga duración la tensión la baja más de hecho a este señor le debo la vida en el sentido de que tú fuiste una persona que me hizo ver la importancia o sea yo sabía que tenía importancia pero no hasta ese punto el tema de la sal el tema de la sal es lo que mejor a mí me ha venido para el tema de la tensión y a la hora de encontrarme bien con la hidratación y todo sí, sí, sí es que fíjate la importancia de las salas minerales al final como nosotros somos agua de mar no somos agua de río como dicen siempre somos electricidad o somos conductos de electricidad por decirlo mejor y la electricidad pasa a través del agua salina la electricidad no pasa a través del agua dulce por ejemplo yo no sé si te acuerdas que antiguamente en culturismo muchas veces se bebía agua destilada sí, eso es matador pues te puedes ir a tu barrio pero con eso es una aberración claro tú ten en cuenta que si te quedas sin sales minerales simplemente con la bomba de sodio potasio en el cardíaco al corazón adiós ya no estamos hablando de deshidratarse y de que tengas un fallo renal estamos hablando ya de que somos todo conexiones una cosa que pasaba antiguamente era que la gente que iba a correr maratones o sea deportes de larga duración esto os lo voy a decir a todos cuando haces un digamos un trabajo de larga duración aeróbico lo que se pierde es agua ¿verdad? se pierde esa agua salina que tenemos en el cuerpo entonces ¿qué pasa? que se pierden las sales minerales entonces tomaban bebidas de glucosa y les daban pájaras y no lo entendían pues si estoy bebiendo agua con glucosa porque hay algo que se llama la también permeabilidad a nivel celular y eso evidentemente cuando no hay sales minerales no es posible entonces no le entrabas a glucosa no reciban esa energía y les daban pájaras porque se dieron cuenta que los deportes de larga duración lo que necesitaban era una isotónica y ya combinada con esa glucosa ¿qué tal lo ves a nivel? ¿la marca? sí no te preocupes ¿qué tal lo ves? a ver quizá tiene menos ¿tiene glucosa? ¿tiene azúcar? me imagino es totalmente válido pero sí que es cierto que hay que ir a por bebidas que realmente tengan unos niveles sobre todo de sales minerales aceptables ¿vale? yo no sé si no sabría decirte si tienen más o menos pero sí que tienen tendencia a tener menos sales minerales en proporción sí entonces cuando una persona por ejemplo un culturista entrena sí que es cierto que lo que demanda principalmente aunque sube es glucógeno o sea por eso tomamos esas bebidas de asimilación rápida o más predigeridas como la maltodextrina la milopectina ¿no? porque es lo que nosotros necesitamos realmente pero en personas que tienen el o lo que te pasaba a ti del tema de la hipotensión está claro que primero hay un factor eléctrico en este caso de que faltan sales y hay que mirar que sales faltan que lo voy a poner un poco en situación tú igual no te acuerdas pero yo me acuerdo que te dije de que te escribí te dije por más que me hidrato me siento deshidratado era una sensación tío es decir yo siento que me falta algo que esa sensación de estar deshidratado a pesar de ver cantidades muy grandes de agua y fue cuando empezamos a hablar de la electricidad conductor y todo eso y fue cuando le empecé a dar la importancia que se merece y a partir de ese día esa sensación de deshidratación se me quitó tío claro al final las sales son retenedores de agua también sí 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 pero es que también se ha satanizado mucho es que también claro te bombardean históricamente hablando la sal siempre yo por ejemplo también por otro lado escuchaba la cantidad de sal que necesitamos ya está presente de manera natural en los alimentos en los alimentos claro a ti te dicen eso de base entonces tú dices todo lo que estoy echando es vicio pero no tío porque somos deportistas no es vicio claro ese consejo o ese comentario parece que iba referente a personas sin un desgaste como tal claro pero esas cosas hacen si lo piensas hacen daño porque yo siempre me cohibí con la sal por comentarios como esos ya está presente de manera natural en los alimentos si echas de más pues eso tú tú imagínate una ama de casa que no tenga conocimiento igual o ningún tipo de conocimiento sobre nutrición claro que lo primero que percibas sea eso que sea las sales son malas que es que si te das cuenta hay una tendencia por polarizar tío satanizar si te das cuenta la leche el huevo la sal los hidratos ya te das cuenta es satanizar satanizar constantemente también la proteína a nivel renal todo tío todo pasa por distintas fases te das cuenta pero no hay un punto intermedio cuando es malo pum como enemigo público número uno si pero también quien lo demoniza es la prensa tío si mira yo te voy a preguntar una alerta así bastante rápida un día por ejemplo en una entrevista hablando sobre estaba yo hablando sobre por qué hay que comer los tres macronutrientes el hidrato de carbono proteínas y grasas y recuerdo que que yo hablaba de la importancia del hidrato de carbono el hidrato de carbono de utilizar como herramienta claro y depende de qué tipo de hidrato de carbono en qué momento del día etcétera y recuerdo que un no hater pero no sé no sé cómo llamarlo bueno el que me insultó y todo en youtube yo vi y parece mentira que seas dietista porque no sé si conoces la ketodaptosis hay gente que sí hay gente que tira una flecha pero realmente no luego esa flecha la clava pero no sabe ni por qué la ha hecho o sea la simplemente ha hecho por desconocimiento porque la ketodaptosis es lo primero que ha aprendido cuando ha empezado a llevar una dieta en su carrera pero suena muy cool te lo dejo para que parezca que manejo claro y me dice no sé si conoces la ketodaptosis evidentemente si tu cuerpo es tu amigo si tu cuerpo todo lo va a hacer por protegerte para que sobrevivas obvio tu cuerpo se va a adaptar y se va a adaptar en la ketodaptosis para que tu cuerpo aprenda a manejar las grasas para utilizarla como un elemento energético es que no le da más remedio claro tiene que haber una conversión y tenga una conversión evidentemente eso libera también un tóxico en este caso los cuerpos cetogénicos no son ninguna cosa que sana maravilla evidentemente eso es un tóxico al final no deja de ser un tóxico al cuerpo es como un plan B sí de supervivencia eso es claro pero esto no le va a hacer gracias a gente claro yo me he dado cuenta que son muy radicales pero porque lo están llevando a cabo yo entiendo que si yo me compro el coche de un Porsche es un capricho y yo quiero ese Porsche porque va muy rápido y la gente me va a decir pero que te sirve si no puedes ir más que a 120 yo me voy a enfadar pero tengo un coche más potente porque no sé qué bueno pues esta persona seguramente habrá empezado a llevar una dieta a Duncan una dieta sin hidratos de carbono siente tanta rabia de escucharte a ti y decirte que algo es necesario cuando justamente están haciendo lo contrario y han volcado toda su energía y su ilusión en algo nuevo que se sientan rabiosos y quizá en vez de llegar a entender se ponen en contra tuya a la defensiva bueno pues mis palabras solamente fueron estas sí la que tal yo sí la conozco pero aquí estamos hablando de ponernos fuertes estamos hablando de culturismo estamos hablando de utilizar el hidrato de carbono para ponernos fuertes no estamos hablando de supervivencia y si tu cuerpo tiene que sobrevivir lo último que va a pensar es en ponerse fuerte claro y aparte es como que no estás utilizando todas las herramientas posibles entonces claro yo me di cuenta que tampoco he entendido la totalidad de la entrevista pero solamente se fue al punto en el que yo dije que el hidrato de carbono era totalmente necesario entonces yo bueno les quiero entender a mí me recuerdan como a las personas que han entrado en un sistema piramidal de estos ponzi que se piensan que se están haciendo ricos y cuando tú como amigo les adviertes se ponen a la defensiva y se piensan que eres limitante que tienes envidia la gente no le gusta sentir o aceptar que han sido engañados muchas veces por pura protección del ego pues me recuerda mucho a eso vale pasando a ya veis que me enrollo de verdad a mí me está muy interesante porque a mí me gusta mucho esto y creo que se puede aprender muchísimo si la gente tiene paciencia no y chicos un cafecito café se puede nutricionista y que salen minerales porque colocarlo me deshidrato café se puede rompe el ayuno cuidado utilidad en el culturismo crees que es útil o crees que realmente si estás enfocado al culturismo no tiene cabida bajo ningún concepto el ahí no intermitente si tiene cabida tiene cabida pero si fueses un culturista destacado crees que tiene cabida si si o sea tiene cabida en el sentido de que evidentemente cuando van a competir no lo van a hacer pero en sus puntos de descanso a pesar de que hay que limpiar de una forma mucho más agresiva al cuerpo es una forma de limpieza tienen un sistema digestivo totalmente sobrecargado entonces yo creo que a nivel de salud les viene bien precisamente tú ten en cuenta que cuando utilizas más elementos nocivos tienes que utilizar más elementos digamos protectores vale pues por lógica y limpiadores en este caso entonces para un culturista lo puede hacer perfectamente o para que volvemos al punto anterior de manera táctica de manera táctica por eso he dicho yo que el ahí no intermitente funciona pero suele ser mal empleado de manera puntual vale pues pasamos si quieres al tercer bloque tú a la hora de llevar a gente o tema de dietas o dietas que has visto amigos gente que preparas o lo que sea errores más comunes porque me imagino que si yo ahora por ejemplo te digo llévame lleva mi dieta tú me dirás pásame tu dieta actual o cómo te alimentas para ver de dónde vienes ¿no? cuando te pasan esas dietas ¿qué es el error más grave y habitual que ves? estamos en lo de antes estamos en que aquí puede que la dieta que tú lo hagas en ese momento sea maravillosa y cuando se buscan otro entrenador otro dietista otro nutricionista pues lo tuyo no era tan maravilloso porque han encontrado algo mejor yo pienso que no existe el santo grial pero existe un santo en este caso que es el santo de la salud que vuelvo a repetir que cuando metemos un tema de salud y culturismo ya sé que nos vinculamos de forma directa pero dentro de lo malo llevar las cosas de la mejor manera posible que en este caso sería la alimentación hombre es que un buen atleta es un atleta sano eso es entonces que sucede que todo tiene una base para que yo tenga una casa consistente tengo que tener unos cimientos consistentes y esos cimientos o sea para ponerte un ejemplo más gráfico si yo por ejemplo quiero hacer una dieta que funcione pero yo no tengo una base en dietas y realmente no como bien y lo primero que te pongo es una dieta casi de precompetición por decirlo de alguna manera está claro que hay carencias y está claro que de forma drástica quizá haya un cambio físico porque estoy haciendo un cambio drástico en mi alimentación pero es sostenible entonces cuando tú aprendes a llevar una dieta con una base dentro de lo que es la salud en sí que no haya carencias y aprendes a entender que realmente lo que tenemos que jugar luego es con el aporte calórico pero no hay que dejar de comer una serie de elementos todo empieza a funcionar de maravilla y por eso hay muchos culturistas ahora que lo están entendiendo y que llegan a la competición pero no llegan reventados no llegan jodidos no llegan con unas agujetas no llegan es que ha hecho mucho daño el no pain no gain es como que muchas veces la gente si no percibe esa sensación de destrucción creían que no lo estaban dando todo y creo que precisamente ese es uno de los mayores errores yo entiendo que ahora por ejemplo culturistas de nueva generación yo les entiendo pero les entiendo porque están motivados y es más si vas a ser un culturista potente es porque has puesto toda la carne en el asador pero que hay formas de llevarlo y hay formas de llevarlo el no pain no gain de que me sirve ser un Nick Walker por ejemplo en el aspecto de que él tiene la idea muy clara de que quiere llegar lo que quiere llegar independientemente del precio pero para llegar a eso tienes que estar aquí en esta vida que todos conocemos entonces de que me sirve al final yo entiendo que bueno lo vas a dar todo pero gente de pie gente de calle que estamos empezando en esto por ejemplo que queremos disfrutar de esto tenemos que empezar con una base de salud entonces una de las cosas que yo he visto siempre es una dieta por ejemplo no te digo que la persona que te haga la dieta tenga que tener unos conocimientos de fisiopatología de sistema digestivo total pero deben tenerlos o sea tú al final si tú tienes una persona que tenga un problema por ejemplo yo que sé una gastritis o que viene una persona con colitis ulcerosa o hay una serie de elementos que no puedo utilizar pues aquí los utilizan si a mí me viene una persona que tiene ansiedad y digo mándame tu suplementación y lo primero que me estás enseñando es que tienes una serie de quemagrasas que cualquier estimulante un guaraná una cafeína ya es un activador de una persona con ansiedad o sea incluso hay personas que tienen ansiedad latente y que se activan con cualquier pues elemento de este tipo entonces coño como si tienes ansiedad si te la voy a disparar si te voy a joder si la dieta te va a durar un mes o sea que es tan mal estructurado aquí cualquier nutricionista cualquier dietista que te digas del minuto no esta dieta te va a funcionar no es que te esté mintiendo pero está haciendo poco conservador una fase de testeo quieres decir el testeo porque la dieta tiene que ser con testeo a mí no me el hacerte una fórmula por ejemplo la fórmula de Harris-Benedict para ver tu actividad diaria lo que estás gastando y todo orientativo olvídate porque cada día cada persona gastamos energía de una forma diferente totalmente ¿qué es lo que me va a llevar al éxito? una dieta primero que sea sostenible a nivel emocional esa dieta una vez que has llegado a un nivel emocional óptimo y está haciendo un resultado es donde vamos a ir puliendo claro ¿vale? porque tú evidentemente tienes que llevar una vida con un estado emocional también aceptable y luego una vez que has hecho ese testeo como ya incluso la persona se va conociendo es donde podemos empezar a jugar con las cantidades y con el tipo de actividad yo no sé qué estás gastando exactamente pero yo ahora sí que tengo un factor numérico en una dieta a través de un Excel por ejemplo en el que yo sé más o menos cómo te estás manejando y de aquí vamos a jugar claro tienes porcentaje graso peso corporal que con eso vas a ver cómo fluctúa claro y vas a saber si estás yendo para una dirección o para otra claro muy interesante si yo te he quitado una dieta tres meses y de repente tú por ejemplo a través de la dieta y a través de un entrenamiento de fuerza has creado más receptores de glucógeno tu cuerpo tiene más capacidad para captar glucosa y ahora de repente a los tres meses te cambio la dieta de forma radical y tu cuerpo tiene que volver a aprender cómo utilizar algunos sustratos energéticos que antes no estabas metiendo eso requiere un proceso de nuevo entonces sin embargo si cuando tú estás comiendo de una forma sostenible en la que no falta absolutamente nada tu cuerpo tiende a comer de forma diferente y variada sin ninguna carencia de por vida pero hay que hacer pequeños cambios en cantidades y por mucho algún tipo de alimento todo va a funcionar bien entonces claro lo que dices tú me viene con dietas pues yo la miro y nunca voy a ser detractor de la dieta de la persona anterior yo te digo yo te voy a cambiar esto, esto y esto no quiero tener ningún tipo de controles sin ningún problema con la persona que te ha hecho esto tengo una ansiedad brutal y veo de repente estimulantes y alguna vez te ha pasado claro porque esto es tirar un poco de piedras en tu tejado tú imagínate que te viene alguien con la dieta de su entrenador anterior y tú ves y dices tú es que francamente está bien y hay que reconocer oye pues está bastante bien pero es una forma de decirle coño has cambiado de entrenador pero me parece que está haciendo un buen trabajo el otro ¿sabes cómo te digo? sí, lo digo claro sí, es honesto y te ha ocurrido eso sí, sí, sí me ha ocurrido de ver cosas bien estructuradas y decir no sé qué puede estar fallando aquí si lo estás llevando así no sé qué puede estar fallando pero vamos a ver qué puede estar fallando ¿qué porcentaje hay de personas que fallan? que te dicen coax es que esto no funciona y ¿cómo es esa relación de coax alumno tema disciplina? vale el factor principal es la impaciencia es la impaciencia a veces cuando me enseñan cosas que están bien estructuradas es que esto requiere mucho tiempo así requiere mucho tiempo ya o sea para bajar las es que esto es un deporte de larga distancia pero ni te cuento es para toda la vida sí totalmente tienes que entenderlo así totalmente una vez me acuerdo que hice un vídeo en el cual dije no existe el santo grial independientemente de lo que pone ¿no? de bueno pues existen los trucos independientemente de todo eso pero no existe el santo grial no hay una dieta mágica no hay un entrenamiento mágico hay un tiempo de oportunidad para cada cosa cuando yo a ti te pongo un entrenamiento por ejemplo aquí en sala es evidente que un entrenamiento no te va a ayudar al éxito o sea un entrenamiento va a hacer que tú vayas de alguna forma poniendo más ladrillos para construir la casa que tú quieres la casa de tus sueños ¿no? pero requiere tiempo y depende del tamaño de la casa que tú quieras más entonces no existe una dieta mágica que de repente te cambio drástico sobre todo para coger masa muscular ya ni te cuento existen las cosas bien hechas y una vez que tú te encuentras bien y estás haciendo las cosas bien empieza a desaparecer esa sensación de impaciencia empieza a desaparecer la frustración y los resultados van llegando y tú no te das cuenta porque lo estás disfrutando estás entendiendo que un entrenamiento le tengo que dar un tiempo de oportunidad porque nosotros cuando entrenamos nos conectamos con lo que estamos entrenando aunque llevan muchos años entrenando una vez que te has conectado hay un estado de adaptabilidad hay un estado de evolución y luego existe el estado de estancamiento porque el cuerpo una vez que detecta que quieres coger masa muscular no le interesa porque no entiende estética entiende supervivencia la masa muscular para estar en tu cuerpo necesita energía y por tanto la va a intentar desechar siempre entonces tenemos que volver a generar un estímulo nuevo pero eso que has hecho está bien pero no me ha generado más que un cambio de 50 gramos de masa muscular ya está éxito vale chicos estamos de nuevo ¿por dónde íbamos? por la que no existe tanto grial no hay impaciencia en la gente sí yo creo que es el mayor problema que existe la impaciencia lo que pasa es que cuando empiezas a entender esto te das cuenta que la impaciencia va a ser tu enemigo número uno yo te estaba contando que eso que me fijo en cositas como la líbido pequeñas referencias que creo que son importantes la importancia sí claro por ejemplo cada uno estipula o sabe cuál es la líbido normal en condiciones normales me fluctúa obviamente pero me fluctúa dentro de un abanico razonable cuando me fluctúa mucho para abajo digo pues a lo mejor me estoy generando mucho estrés mediante el entrenamiento estoy descansando mal o tengo mucho estrés generalizado entonces yo esas pequeñas cosas siempre animo a la gente a decir fíjate en la líbido tío ¿cómo te encuentras? es muy difícil que estés bien con la líbido bien o sea es muy difícil estar bien con la líbido baja si tienes la líbido muy baja algo está pasando en tu cuerpo con condiciones normales si tienes 70 años pues supongo que la líbido se notará pero yo he encontrado gente que se da unas matadas increíbles con unas dietas muy restrictivas y con 20 años que digan no yo tengo desinterés por el sexo bueno a ver que puede haber personas que a nivel personal pero ya me entiendes tiene la líbido muy baja con 20 años hombre está claro que se está metiendo mucho estrés a nivel orgánico entonces yo la líbido para mí es una de las cosas que nunca me falla tío es que además la líbido puede bajar por diversos motivos ya no por problemas hormonales bueno hay gente que piensa que solamente con lo que tú sabes no sé cómo lo se puede llamar aquí la química o lo que quieras llamarlo te cargas el sistema hormonal no el sistema hormonal te lo puedes cargar con la alimentación con el entrenamiento y con el exceso el exceso por carencia un estado de agotamiento es un filtro de negatividad y en un estado de agotamiento no solamente no te vas a ver bien sino que aunque estés bien te vas a ver peor entonces vas a estar en bucle vas a estar buscando aquella perfección que no encuentras porque estás desde el estado de agotamiento hostia eso nunca lo había pensado claro te vas a percibir peor incluso siempre es un filtro porque estás anímicamente es como un velo hostia el agotamiento el cansancio es un velo ¿vale? y por tanto si yo muchas de esos días que me levanto ocho polvo y tal que te me salas viejo que mal me veo aparte que tú te veas mal porque realmente un estado de agotamiento afecta también a nivel corporal es evidente que tienes menos tono estás como más distendido pero ese estado emocional que tú dices cuando entras en ese entras en bucle tú te has dado cuenta que la gente con estrés se convierte adicta al estado de estrés o sea que necesita estar estresada muchas veces y les quiere sacar de ahí y no quieren que se ponen a entrenar y saben que están agotados pero vienen y hacen su entrenamiento de pesas y el aeróbico pero eso no puede ser obsesión también es todo claro sí, sí, sí claro, esa obsesión mira, para que yo por ejemplo hay una cosa de la que peca mucho la gente que sube el tema aeróbico es cierto que el exceso de ejercicio aeróbico es de las cosas que he visto yo que más bajan la libido sin duda no solamente por mi empirismo sino porque yo trabajo en sala y trabajo con decenas de personas todos los días desde hace 18 años o sea, yo soy un entrenador personal pero te puedo decir que las tablas que me ha dado trabajar en una sala son increíbles porque he visto a gente de todo tipo claro, pues hace como un estudio ¿no? eso sí, una especie de estudio sociológico sí pequeñito sobre todo para personas tan observadoras y tan sensitivas no, pero hostia son tantos años en sala que al final vas analizando el modus operandi de ciertos patrones y tal y puedes sacar conclusiones muy buenas muy buenas o sea, al final ¿cuántas personas han pasado por tus ojos en esos años? incontables claro incontables una de las personas que tú entrevistas que habla mucho de la experiencia del empirismo de la vieja escuela creo que era castellano y dufort castellano es muy fiel al método empírico y dufort también él habla del tema biológico de la biología de sí bueno, dentro de lo que es la biología cómo actúa y luego hablaba de los estudios que había esa especie de lucha entre nuevas generaciones que están más pero es que es lógico que defiendan la ciencia porque no pueden defender el empirismo porque no han pasado por ello claro entonces tiene que defenderse con la ciencia la ciencia es la única forma de defensa que puede tener una persona que no tiene experiencia en los años hostia claro nunca he pensado es verdad entonces claro lleva un poco tiempo la mayoría de estos divulgadores científicos sí entonces te viene un dufort o te viene un castellano y te empieza a hablar del empirismo y de la experiencia pero es que es una realidad es un poquito como cuando nuestros abuelos nos decían te cuida el curso de la carretera pero es que tu abuelo sabe lo que va a pasar entonces cuando hablan no hablan ni desde el endiosamiento ni hablan desde la experiencia ya entonces una cosa que yo tengo o que me ha dado la seguridad de la que tú hablabas es precisamente esto es esto este entorno la experiencia pero no solamente el empirismo porque yo he pasado por todas las fases que se pueden pasar dentro de este mundillo es que lo veo en el día a día me viene gente de todos los baremos de edades gente con problemas de salud mucha gente con problemas de salud así gente con no sé con diabetes con enfermedades digestivas con problemas de articulaciones tú sabes lo que aprendo yo una cosa que tengo es preguntar mucho a la persona que cuando hay algo que desconozco le pregunto muchísimo qué es lo que siente cuando viene una persona con una enfermedad relativamente para mí no tan conocida le pregunto mucho mucho entonces el cansancio yo he visto gente aquí después de 12 horas trabajando 12 horas que dice eso ya no es legal pues es legal 12 horas trabajando venir aquí a hacer aeróbico y yo decir le dejo un poquito por favor escúchame si tú haces ejercicio aeróbico cuando hablamos de tumbas metabólicas no es otra cosa que tu cuerpo como te quiere proteger y te quiere tanto va a hacer que tú funciones con muy poquita energía por tanto vas a ver como vas perdiendo toda la masa muscular que tienes porque va a intentar desechar lo que no es necesario estás viniendo aquí a bajar grasa corporal tu cuerpo ahora es lo último que quiere hacer que es mantener esa grasa corporal porque volvemos al punto anterior de la supervivencia no la estética vete a casa igual que lo del metabolismo basal que hay gente que le mete un hachazo a la dieta de tal manera que baja incluso por debajo del metabolismo basal que eso tú como como experto en la materia dirías que es un crimen un crimen lo puede hacer como un descanso digestivo porque empieza a funcionar mal todo todo si tu cuerpo para que tenga un buen funcionamiento orgánico se maneja con 1500 calorías cuando hablamos de metabolismo basal es todo aquello que en el basal lo que es para la propia vida funcione un corazón cuando está débil prioriza y manda sangre a los órganos y no a las extremidades por eso tienen frío en las extremidades porque tu cuerpo es inteligente lo quiere hacer por protegerte pues en esto es igual la energía que va a utilizar la va a utilizar para que tu cuerpo funcione de forma orgánica pero si tú no le das la energía para que tu cuerpo funcione de forma orgánica que es lo siguiente que va a suceder que de forma orgánica vas a funcionar mal y ahí sí vas a entrar en un problema ya no vas a entrar en el problema de lo estético vas a tener que ir a corregir digamos lo que es la salud para poder volver a lo estético y pasa muchísimo y además si se tira mucho tiempo en ese estado luego para volver a es proporcional claro ¿qué pasa con una persona? igual tardas el doble si te tiras un mes en ese estado necesitarías igual dos meses me refiero a proporcional no te quiero decir que se multiplica pero te quiero decir que contra más tiempo se necesita recuperación te voy a poner un ejemplo súper bonito tú que hablas mucho de la cafeína cuando una persona no tiene energía nosotros tenemos la energía innata que es la nuestra para que todo funcione y la energía adquirida a la luz del sol alimentos cuando tú dejas de darle la energía adquirida que es la de los alimentos y todo tenemos que empezar a utilizar nuestra energía innata para lo que realizábamos antes entonces cuando una persona empieza a estar en ese estado de agotamiento lo que hablabas hace un rato si yo funcionaba por ejemplo mi cuerpo con 1500 calorías ¿qué hago? pues por jo es que estoy hecho polvo estoy cansadísimo que aquí lo escucho un bogollón es que la gente normaliza encontrarse así tío sí pero ¿qué hacen? empiezan a tomar por ejemplo estimulantes uno suave cafeína pero que son como parches es que no es un parche es que tú con la cafeína es como cuando trucabas una moto tú que eres de mis tiempos cuando trucabas una F9 que rindes por encima de lo que está pero las piezas de la moto preconcebido ¿no? claro entonces ¿qué pasa? que tú estás realizando unas actividades que tu cuerpo por energía innata no te dejaría hombre yo es que muchas veces he señalado la resaca de la cafeína a su voy claro que la gente no entiende lo que es el término resaca que solo lo asocia al alcohol a su voy pero claro si tú durante un tiempo estás rindiendo a un ritmo superior del preconcebido entre comillas gracias a una sustancia luego obviamente hay un momento en el que te encuentras como súper fatigado si tú estás trucando tu cuerpo para que funcione para realizar unas actividades que tú realmente por energía adquirida no le estás dando y empiezas a utilizar tu energía innata esa energía tuya propia de tu funcionamiento normal ¿qué empieza a pasar? problemas orgánicos ¿no? empieza a haber problemas en la glucosa problemas a nivel de ansiedad temas adrenales etcétera etcétera porque tu cuerpo ahora necesita que estés casi en un reposo absoluto para que recupere toda la energía tuya y empieces a rebosar de esa energía tú imagínate un vaso si tú rebosas de energía ¿vale? pues tú estás utilizando la energía que cae por los lados o que rebosa para las actividades en el momento que no empiezas a tener esa energía el vaso se queda ras y empieza a vaciarse pues tienes que volver a esperar para rebosar y la cafeína se puede utilizar para ese fin de una forma puntual yo tomo café todos los días pero no estoy en ese déficit vale ¿cómo sería un consumo responsable de la cafeína? este creo que es un consejo muy bueno porque yo creo que se toma en exceso en el fitness y en el powerlifting no te quieras ni imaginar se normaliza yo he visto gente que el propio pre-workout le echa con un moster en vez de echar el pre-workout en agua lo echa en un moster aquí dices tu cola razón pero a lo mejor ya llevaba cafés es mucha cafeína eso y lo peor de todo es la vorágine esa del tema de la tolerancia que llega un momento en el que eso lo necesitas para levantarte y cuando tienes PR necesitas hacer eso por dos claro es que los del power hola que tal es que no pero a mi los del power no los del power a mi me caen muy bien tengo muchísimos amigos pero yo creo que ellos ahora estarán en casa con un moster que conste que yo he dado clases de power durante creo que tres años en la sala que tenemos de crossfit te he dado clases de power leitin que conste que a mi power leitin me gusta mucho yo la respeto un montón y con un montón de amigos pero esto es una verdad como un templo mira yo sé que muchas cosas que explico siempre intento que sea toda una forma muy gráfica para que la gente se le quede grabado no importa el estimulante que sea en este caso vamos a poner la cafeína yo soy el chui me encuentro en este estado de ánimo empiezo a tomar cafeína me encuentro en este estado de ánimo ¿qué pasa? que cuando yo estoy en este estado de ánimo me encuentro maravillosamente bien pero automáticamente como hay una adaptabilidad también a esa cafeína yo me encuentro en un estado normal tomando la cafeína que me tomaba aquí si no me tomo la cafeína que me tomaba aquí en el estado normal de el chui ya no ves ahora es por debajo entonces para estar en el estado normal tengo que volver a tomar cafeína pero si quiero estar en el estado que estaba antes tengo que duplicarla y el chui pero si es que esa gente cuando han hecho descargas casi sienten depresión entre comillas no no están en un estado como depresivo digo entre comillas por respeto que la depresión es algo muy serio y yo obviamente sé que es muy serio pero para que la gente me pueda entender se sienten deprimidos tío pero es que no sabes esto es hablar con total responsabilidad no pasa nada porque el estado de depresión o sea una depresión sí que es cierto que nosotros tendemos a decir que la depresión la depresión como tal mucha gente lo dice a la ligera no pero no está no está mal dicho porque hay mucha gente que es autodíaco sí pero por ejemplo una persona que entra en un déficit calórico con una dieta mal hecha como se habla antes entra en un estado semidepresivo que es un estado en el que no tienen ganas de hacer absolutamente nada pero cuando eso se mantiene en el tiempo ¿qué sucede? si ya atendemos a lo emocional se cronifica porque es tu estado de normalidad cuando tú mantienes un estado de ánimo durante mucho tiempo se empieza a cronificar porque empieza a formar parte de tu vida estamos generando una nueva identidad entonces si yo me acostumbro a estar cansado a estar agotado y a estar enfadado con la vida voy a generar un patrón y luego tengo que volver a resetear para volver a reprogramar eso hostia tío claro es que esto es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte entonces si tú le sumas a eso que no llegan a la marca que quieren o al físico que llegan o al físico que quieren llegar perdón frustración más ese estado anímico permanente se hacen unos cuadros psicológicos señores hay que encontrarse bien de verdad hay que encontrarse bien hay que dejar ya de idealizar esa sensación de destrucción continua de sentirse todo el día me duele todo como hay gente que normaliza los dolores tío a ver obviamente el entorno genera dolores molestias puntuales pero tampoco te puedes destruir tío no te puedes destruir no puedes destruir los pilares de la casa no puedes destruirte tío hay gente tío que es que lo idealiza pero volvemos a lo mismo volvemos al empirismo que se piensan que su vida tiene que ser como una guerra de entretincheras tío y es como siéntete bien con energía con ganas de vivir con activo tío tú imagínate sí que es cierto que se escucha mucho lo de para llegar a un objetivo tienes que ser obsesivo cuando mejor estuve era cuando era obsesivo pero ¿qué pasa? claro tío hay límites y límites entonces claro si tú para llegar a ese objetivo tienes que estar destrozado mentalmente la vida son dos días de verdad que son dos días la vida me lo llevo por decir queda así un poco drástico pero hay que intentar armonizar y equilibrar tu pasión con vivir y que sea sostenible que sea sostenible muy bien chicos esto está siendo espectacular me cago en la puta ¿te acuerdas cuando decían que no traía contenido de valor? espero que tenga valor habrá gente de lo que digo que incluso esto dirá habrá algún científico por ahí que estará buscándote el fallo o gente que esté obsesionada que diga este cabrón o estos cabrones y diga esto está siendo espectacular porque pasamos encima al cuarto bloque que este igual es un poco polémico Real Food ¿conoces el movimiento? porque este tío es súper famoso ¿no? sí sí hola ¿qué tal? lo del tema de que bueno Real Food el señor Carlos Ríos si te soy sincero te lo traigo porque lo he escuchado y puede ser un tema así interesante pero yo realmente tampoco le conozco no le pongo cara mira te vas a ser sincero pero es como que siempre le escucho te vas a ser sincero yo a Carlos Ríos sí que lo conocí bueno pues justamente fue atrás de una persona que entrena aquí que ella come de una forma maravillosa y come muy bien y pues habla mucho de Real Food y le tiene mucho en estima a Carlos Ríos y es una cosa que el Real Food los alimentos poco procesados o con un límite de procesamiento ¿no? bueno es una forma es que es curioso ¿no? es una forma de hacer negocio de algo que realmente no es malo o sea lo que está haciendo es bueno pero yo otra forma voy a hablar como modo comentario de bar ¿vale? lo que he escuchado por ahí en principio lo que dices tú se busca alimentos poco procesados que de siempre pues es como lo perfecto lo ideal pero sí que es verdad que he escuchado como que es muy extremista y que normalmente los extremos no son buenos entonces quiero saber tu opinión es que entramos en lo de los movimientos ¿no? yo prometo que no sabía nada cuando estábamos hablando antes me dice no me vas a preguntar qué es lo que te ah cierto 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 no sé sabía que iba a ser de nutrición pero por ejemplo esta de Real Food se la acabo de meter aquí no tenía pelota al espacio venga Benzema no tenía ni idea de nada de lo que me iba a preguntar esto lo prometo me voy a hacer una idea un poco general pero sí que es cierto que esta sí que me ha pillado por sorpresa mojate o si quieres a ver a lo mejor tienes una opinión muy favorable sobre este señor que yo tampoco quiero echar mierda aquí si tu opinión es favorable tú sí sí es que no es como no va a ser favorable una opinión de de algo que realmente sé que la base tiene razón o sea la base tiene razón sí pero puede que el origen sea favorable y luego se haya desvirtuado se ha desvirtuado pues igual que se ha desvirtuado el tema de la comida ecológica vale es que eso es lo que había escuchado en el aspecto de que el fin es bueno porque es para que tú es evidente que él está buscando unos patrones de salud que son alimentos poco procesados pero es como el tema de la comida ecológica porque se ha desvirtuado porque todo aquello que teóricamente es bueno empieza como negocio y se desvirtúa cuando se mete el dinero en la ecuación se acabó entonces con la comida ecológica es como los billetes se termina falsificando la comida ecológica así de fácil ya entonces que es ecológico que no que forma hay de comprobarlo que es ello me pasó con los pollos tío yo como intenta por la vista los pollos del Mercadona me dijeron los que tienen aspecto de amarillo los asocias a los de corral es un colorante que le echan a la carne lo que me dijeron no es que sea mejor que el otro pollo pero tú ya intenta por los ojos hostia ese es amarillo ese es el bueno ¿sabes? igual esto no es cierto pero ellos es lo que me han dicho ¿no lo habéis escuchado? no pues tú fíjate cuando veas al pollo amarillo del Mercadona nos van a cerrar el vídeo Mercadona tiene mucho poder tiene mucho pollo pero nos protege Aquarius tiene mucho pollo con metas caroteno si no es que encerrar el vídeo meto a Aquarius que vas a comprar pollo moreno al Mercadona hemos hecho buena publicidad de Aquarius Aquarius tiene más dinero que Mercadona que es de Coca-Cola Aquarius apoyando ese Aquarius pues eso del Mercadona mismo por poner un supermercado en general los que me habían dicho echan colorante igual que la fruta que le echan para que tenga más color para resaltar el color porque tienta por los ojos es que claro entramos claro entonces pues eso todo es estrategia en el terreno alimentario imagínate la estrategia que pueda haber vale pues perdón no 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 que pasa que con el tema del alimento procesado es evidente una cosa que me acuerdo que estudiamos muchísimo en dietética era el tema hasta que punto puedes llegar a procesar los alimentos y que no sean accesos para la salud ya es que nos metemos en un terreno es un poquito como lo que te decía antes de verdad que empieza a llegar a un punto muy obsesivo porque tenemos que hacer una criba en alimentos constante y nosotros en el día a día en lo funcional en lo económico no podemos tener ese tipo de criba y yo a veces tío igual alguien dice que peco de ingenuo tío pero la esperanza de vida cuánto ha aumentado tan mal no estaremos haciendo las cosas creo que se busca satanizar e idealizar ciertas cosas cuál era la esperanza de vida antes cuál es la hora y que hay gente que todavía te dice sí pero ahora hay más problemas claro que hay más problemas pero porque si hay mayor longevidad va a haber también más problemas que antes no podía quiero decir si antes la gente moría a los 20 años en la prehistoria cómo va a desarrollar un cáncer no le daba tiempo es que ahora hay más cáncer que en la prehistoria claro pero mira la esperanza de vida la esperanza de vida ha aumentado para mí eso es un buen síntoma y hay más calidad de vida sobre todo si te quieres cuidar eso es un buen síntoma pero a la gente le gusta buscar el pero yo me quedo con eso y habrá gente que me diga ahora no pero es por los avances en medicina yo creo que es por todo al igual que cada vez las generaciones son más altas es por todo yo creo que hay un avance positivo en eso que se puede mejorar sí pero yo prefiero quedarme con ese lado sí lo que pasa que pues eso es como el que el que vive protegido puede permitirse el lujo de bueno de todo esto de de ir un poquito más allá entonces como decía a mí lo duró a partir de los 35 somos un cáncer con patas suena muy mal y suena muy feo pero es un tema de a mí esas mierdas me duelen en el alma prefiriría no saberlas sinceramente una de las cosas a las que achacamos todo generalmente suele ser a lo que hacemos todo el mundo que es el comer y la forma de comer es muy importante a nivel de bueno digamos de enfermedades que vengan del tipo celular ¿no? por proxigenación pues por ejemplo un cáncer viene siempre de células que se alimentan al final de glucosa o sea un cáncer es anaeróbico entonces de ahí la importancia ¿no? del tipo de alimento que tú ingieras sobre todo en procesos de cáncer y todos los azúcares y todo es totalmente verídico está claro eso sí que lo había escuchado son elementos súper procesados es verídico si la base en este caso de Carlos Ríos es totalmente buena si yo no si no es por ni por creo que lo has definido bien pero creo que nos vamos al terreno de negocios y empieza a pasar lo que me dice mira yo creo que lo defines bien en el momento que dices el fin es bueno pero quizás los medios actualmente se han desvirtuado es que además eso lo define a perfección es que encima lo desvirtúa la gente que lo lleva a cabo porque es lo que hicimos antes o si no de tal forma pero porque la gente es como si buscase una tribu urbana tío con el tema de las dietas sí vosotros sentísse representado tío ¿verdad? es que es increíble eso es necesidad de pertenencia ¿no? a un grupo social en este caso ¿quién es el menos radical? en este caso los que pensamos que comer bien variado aunque suene muy tópico y que cada cosa puede tener su utilidad para mí la base del real food me parece bastante correcta la vino intermitente en algunos contextos me parece interesante incluso dietas bajas en hidratos a veces me ha parecido interesante también de manera puntual sí el tema de retención de líquidos o lo que sea cada cosa pero al final yo creo que la clave está saber pues discernir y utilizar todas las herramientas que tienes a tu disposición muy bien tío pasamos al quinto bloque vamos a mandar un saludo a Carlos Río Carlos Carlos igual tiene también dinero igual no se pone el vídeo yo creo que tiene entre Mercadona y Carlos este vídeo si lo estáis viendo chicos descarguen este vídeo que lo van a tupar para que te hagas una idea yo lo tengo agregado a Carlos Río si veo cosas y platos de él sí sí pero sí que es cierto que me ha pedido por sorpresa porque tampoco estoy muy familiarizado con el mundo del real food esto es cierto pero tiene no sé cuántas cuentas de multitud de seguidores y tiene un público muy fiel ya ya sí 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 Carlos yo tengo a los torretes de verdad no empieces una guerra que no puedes ganar es de coña espero que no la haya molestado no para nada es más tienen aplicaciones perdona que haya gasto inciso tampoco la hagas spam ahora no 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 pero no digo la aplicación de él no digo la aplicación de él yo busco a gente aquí con una aplicación de ir a comer una cosa y pasarle el el escáner de real food de si es esto tiene rello sello real food hostia que bueno vale chicos si veis que me levanto tanto es porque estas cámaras aguantan 29 minutos algún día tendré un podcast profesional con cámaras que me permitan estar 4 horas sin levantarme aunque me viene bien eso de levantarme estoy mayor ya necesito moverme no la verdad es que bueno todavía estás un poquito de esto porque él está en el precio inclinado sí esto está siendo un sueño grabar un podcast aquí tres bancas precio inclinado y todo esto de fondo pasamos al bloque número 5 suplementos que opinas hazme un top 3 háblame de los imprescindibles entre comillas y deséchame o satanizame alguno te voy a hacer un top 3 aunque no creo que tú seas de satanizar pero ya me entiendes te voy a hacer un top 3 dale caña a ver si lo acierto creatina en primer lugar más que en primer lugar iba a seccionar creatina proteína de suero hostia igual yo te saco 2 si tuviera que sacar 3 vale va tiene tú hostia me cuesta sacar el tercero creatina y proteína de suero sí pero un tercero tío iba a meter como suplemento rey el suplemento que bueno siempre tenemos un poquito por es broma chico no es un suplemento a ver si va a haber algun perrete de 15 años buscando en mi página en vez de pedir un como se dice buscando en mi página un de ese es como el genio ese es un 3 en 1 no es broma es que por estadística hay alguno que es muy jovencito en el buscador de proe se le pone a hablar de muebles ahora cuando se está diciendo ahora sí se me ha ido la pinza vale ya sé lo que me ha dicho top 3 esto está siempre para top 3 vale vale como suplemento rápido que funciona porque la gente piensa que todos los suplementos son instantáneos como la caos es que la gente esto volvemos a punto es muy impaciente con todo eso es a mi me pasa que hay gente que dice estoy tomando proteína de suero y no lo anoto que esperas notas ya está tu vida alimentándote con proteína proteína de alto valor biológico concentrada pum que esperas como vienen los resultados pues manteniendo un entrenamiento un descanso y una alimentación en el tiempo que esperan con la proteína de suero es que no lo entiendo te va a encantar este top 3 dale gana primero por lo que estás diciendo tú luego por qué es lo que tiene cada suplemento creatina proteína aceptado y estimulantes cafeínas etc ya pero ahora voy es que realmente sí ese también sería mi top 3 factor inmediato no hay nada que sea inmediato más que los estimulantes de función inmediata y muy rápidos como suplemento muy rápidos de hecho chicos un consejo yo a veces gotita de bueno gotita chupo dedo meto en el café soluble debajo de la lengua me ha recordado y voy al directo te lo juro y no puedes imaginar igual es efecto placebo pero ¿por qué te ríes? porque hay gente que hace eso con la droga no chicos gotina aquí debajo de la lengua te lo juro sublingual 2049 papi zorro sí 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 a mí me va bien tío que igual es efecto placebo pero muchas veces también la gente si el efecto placebo te funciona bienvenido sea si tú tienes una mejora y ha sido gracias al efecto placebo ¿cuál es el problema? es que eso significa el poder de la mente es la sinergia claro joder macho es que luego dices que pero es que me gusta hablar pero es que te tengo que decir esto dale caña tenemos autonomía aquí mira lo que está diciendo el efecto placebo el efecto placebo funciona cuando tú le das energía tú cuando tomas una medicación y lees el prospecto sin contar los efectos secundarios das un poco placebo porque estás leyendo algo que aunque sea a nivel de conocimiento intelectual está intelectuando si hago una máquina de pectoral dicen hago pecho pero si lo digo haz pectoral y realmente lo que tengo es una buena retracción escapular clavo lo sumo hasta atrás hago un movimiento de pectoral aprieto el pectoral porque si yo tiendo a llevar el hombro hacia adelante nada que le llevo un poquito parte de esa tensión del pectoral se pierde esa balazona anterior del hombro si no tengo que llegar aquí atrás del todo porque realmente nunca tengo que tener tensión en las inserciones hay gente que tiende a hacer un movimiento hiper completo hasta que llega la inserción y eso es dolor en la inserción yo pecaba un poco de eso vale pues eso hay que evitarlo yo pecaba un poquito pues yo les digo pero porque me gusta el hongar era tope el músculo pues yo pero es que realmente no te frena el músculo realmente te está frenando la inserción ya entonces porque tenemos a llegar a ese sobreestiramiento se siente rico bueno también hay un porcentaje de placer en los entrenamientos no te pasa a ti de pues que de las sensaciones nos gusta mucho sí sí yo por ejemplo entreno pesado y hay mucha gente de hecho hay mucha gente que se raya con el tema a posteriori si no tienen agujetas piensan que han entrenado mal sí claro no tío no tú quieres que no hable y te pones a hablar de cosas es que esto es muy interesante pero ¿cuánta gente se fija en las agujetas para considerarse ha sido un buen entreno no tío no para nada porque yo por ejemplo te vas a ya sabes que yo bailo yo trabajé de locutor en una radio latina y me encanta el baile latino me encanta yo estaba haciendo sentadillas con 200 kilos y al día siguiente ir a una clase de bachata y bueno al día siguiente no miento pero bueno haciendo sentadillas de forma semanal que no te generaban nada e ir a bailar te generó ¿me puso fuerte el baile latino o la chata? no joder sí o por ejemplo a nivel de gemelos ¿se saltó una cámara o algo? no 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 está todo bien a nivel de gemelos ¿qué deporte era? no me acuerdo ¿cómo se llama este deporte? que lo puede hacer todo el mundo pero normalmente lo hacen las chicas joder tío ballet ballet tiene muy buenos gemelos si fuésemos ahora cualquiera de nosotros que está acostumbrado a tener gemelo a practicar ballet al día siguiente seguramente tenga unas agujetas en el gemelo que no se puedan ni mover eso es y no es señal de crecimiento eso no es señal de crecimiento de hecho aquí ya nos estamos yendo Jean-Claude Van Damme que a ti que te gustan estas cosas creo que practicó ballet ¿no ballet fue? sí ballet para su famoso ¿cómo se llama? espagat la espagat espagat ¿no? y dijo que era uno de los deportes más duros que ha practicado el ballet el hacia ballet y Bruce Lee cha 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 bueno se me lo está yendo la pinza sí sí pero esto le dio una base después y fíjate que en fue ya que lo me manda otro podcast sobre héroes de acción venga pues ni vamos has visto me lío ah lo efecto placebo entonces es evidente que tú cuando le haces esa explicación como tiene un conocimiento a nivel intelectual ya lo está haciendo claro ¿no? ¿por qué? luego está el efecto estímulo la máquina efemoral es súper incómoda es donde se acumula más la celulitis hazla eso ya es estímulo o sea que esté más celulitis que vaya a tener sí sí eso es lo que le digo pero el efecto lo que es lo que es el estimulante en sí es un efecto inmediato el que genera una cafeína en guaraná para un entrenamiento esto es como suplemento está claro que de momento funciona ya luego el efecto placebo también se nota mucho a la hora de cambiar de entrenador o de más que entrenador quizás de metodología sí de que tú cambias una metodología mejor un poco exótica y ya le estás poniendo ese efecto placebo de por medio no es aplicable a las parejas que luego la dejan cuidado es verdad es verdad la gente las colitas exóticas y tal les llaman muchísimo la atención tú fíjate todo lo nuevo tú le pones esto lo confundieron pum sota caballo y rey pues te van a buscar lo exótico eso se nota mucho totalmente vale pues bueno creo que hemos terminado ¿proques suplementos? no te he dicho en la cafeína en la creatina porque es evidente que es uno de los por acumulación y por tiempo es uno de los más comprobados vale yo quería hacer aquí un pequeño inciso ¿vale? la creatina funciona por acumulación ¿correcto? mucha gente la toma antes del entreno pensando que le va a ayudar en el propio entreno no tiene ningún sentido funciona por acumulación el momento para tomarla a mi parecer el momento que tu cuerpo esté con una predisposición mejor para asimilarla cuando haya una asimilación y acumulación empezarás a notar los beneficios no tiene sentido antes o después para mí es indiferente yo tomo creatina y la tomo pues cuando la tomo pero no la tomo esperando ten en cuenta que la creatina es digamos la que genera ese fosfato esa moneda energética ¿no? intercambio entonces hay gente que nota menos la creatina porque a través de la alimentación tiene los niveles de creatina más altos ¿no? esto cuando hablamos de cargas o no cargas esto es una vez que se estabiliza tú notas la fuerza a partir de la segunda tercera semana pero porque es así ¿no? entonces lo que tú dices es así hay gente que me dice tomo la creatina que la noto más cuando la tomo antes no puedes notarla porque no es un estimulante tú la vas a notar cuando la estás tomando intra-entreno o post-entreno que son los momentos digamos más receptivos y también correcto conjugado ¿no? en ayunas también sería un buen momento ¿no? sí es que en ayunas estás más receptivo absolutamente a todo yo en ayunas lo que haría sería beber agua para activar un poquito el momento peristático intestinal para que los órganos empiecen a estar activos y después ya todo lo demás pero sí que es cierto que en entrenamiento estás mucho más receptivo pues al final tú en entrenamiento eres como una especie de esponja ¿no? por destrucción masiva ¿no? por llamarlo de alguna manera y si ya lo unes a un elemento que te permita que entre un poquito más fácil a la célula como un elemento de glucosa una maltodestrina o lo que sea la creatina es mucho más efectiva todavía pero la creatina está totalmente demostrada en el tiempo que funciona hay que beber más agua porque al final tienes más retención hídrica de hecho la creatina estuvo en el punto de mira como sustancia topante en sus comienzos creo pero luego se dieron cuenta de que no porque no es nociva y tampoco tiene una ayuda tan significativa una mejora tan significativa ¿sabes? para nosotros lo es porque cuando vemos el cambio lo es pero sí lo es porque todo suma pero para que entre en el listado de la aguada tiene que cumplir con esos conceptos criterios ¿vale? y luego la proteína de suero la proteína estamos un poquito en lo mismo la proteína cualquier tipo de proteína al final aquí es como los hidratos de carbono las proteínas es una herramienta maravillosa cuando utilizamos para las velocidades yo después de entrenar yo estoy cansado mi cuerpo está cansado en todos mis sistemas están cansados aunque yo no lo quiera ver están cansados mi sistema digestivo también está cansado si tengo que meter un elemento sólido tengo que meter una chuleta para que haya una descomposición de ese elemento luego tiene que repartir porque al final es como la vida es así tiene que llevar todos los elementos generando unos ácidos eso requiere un proceso digestivo brutal brutal o sea es agotador para cuando ese proceso digestivo se ha llevado a cabo ha habido un gasto energético extra y una asimilación menor de la prueba de proteína por eficiencia si yo me tomo una proteína que al final cualquier suplemento los bebés han tomado suplementos toda la vida ¿por qué? porque el sistema digestivo se está creando entonces necesitamos cosas de fácil digestión si yo tomo por ejemplo una hidrolizada la más predigerida la que me va a evitar que el proceso digestivo sea digamos más complejo que en este caso es una hidrolizada o incluso una isolada simplemente lo único que estoy haciendo es que un elemento en polvo que lo uno a un elemento líquido esa digestión sea tan sumamente sencilla que el gasto energético no sea alto que pueda obtener energía que pueda obtener el nutriente de la proteína y luego incluso como yo voy a estar mucho más entero cuando vaya a casa a comer a la hora y media o a las dos horas incluso ese proceso digestivo lo voy a afrontar con más eficiencia porque voy a estar más fuerte y más recuperado y además previamente lo has fatigado menos a ese sistema digestivo que bueno y la proteína es algo acumulativo en el tiempo también ¿por qué? porque es algo silencioso tú tienes esos resultados de la proteína porque es una mejor asimilación pero te das cuenta en el tiempo cuando todos los demás elementos generan una armonía y yo estás llevando todo en conjunto pues te puedes creer que yo utilizo concentrados tío y que no le doy importancia a esas cosas pudiendo utilizar esa proteína de alta gama pues cuando yo hago el pedido a mi marca la verdad que me voy a los concentrados tío voy a empezar jefe me acabo la puta te va a salir caro voy a empezar a utilizar la hidrolizada aquí como si es la más cara un culturista aquí destacado ¿sabes? es la más cara no, no pero independientemente de que seas un culturista no destacado para cuidar mi sistema digestivo menos trabajo menos eso es pero soy un culturista eso es tú ten en cuenta que cualquier persona que está empezando está empezando y quiere crear algo y si lo creas bien mi jefe ahora te está odiando no, porque te va a pedir me salió barato el tío con los concentrados no, tampoco suele ser mucho más elevado pero tú ten en cuenta que si te vas a una proteína y hago un consumo prudente no me gusta atracar tampoco a mi jefe es muy fácil para que lo entienda la gente las proteínas funcionan sí pero qué pasa que si yo tomo una proteína micelar una proteína secuencial esa que tú vas de alguna forma asimilando en el tiempo es como el comedor automático de un acuario qué bueno tío si yo meto por ejemplo una micelar una secuencial de cualquier tipo vamos cuando voy a dormir lo que supuestamente me estoy asegurando es que durante la noche la asimilación como no va a ser rápida voy a estar como alimentado ¿no? sí a nivel de ese como un gotero ese macro estructural que es la propia proteína y tan importante que es la proteína es tan importante que en procesos quirúrgicos en procesos de quemado se eleva las cantidades de proteína o sea la proteína es muy importante es un macro que se utiliza y la glutamina la glutamina procesos de quemadura sí es semiesencial es un aminoácido que no está considerado como esencial como tal pero es algo que se pierde ante cualquier situación de estrés o sea es el que más tenemos pero a la vez el que más fácil perdemos entonces la glutamina es de total importancia también la proteína la función principal de la proteína es para mí desde mi le he dado a nuestro micrófono no la habré no te preocupes para mí sobre todo asimilación descanso del sistema digestivo que la gente no lo entienda como algo que te hincha me parece que acabas de sacar un tip muy bueno tío jamás lo hubiese enfocado así tío nunca le di importancia tío fíjate y es que nunca me hubiese imaginado ese tip me parece muy muy interesante chicos esto está siendo espectacular ¿qué pasa? me alegro si habéis llegado a este punto de la entrevista si habéis llegado felicidades porque pasamos al bloque número 6 que es dietas famosas quiero tu opinión dale caña opinión favorable te he señalado aquí paleo ducan atkins hay muchas más ducan y atkins son similares ¿no? sí ahora te explico son bajas en hidratos bueno bajas o carentes la única dieta sin hidratos que llevo en mi vida ha sido la atkins claro pero luego está la keto que también vendría a ser son todos sí pero cuál es la diferencia por ejemplo entre una ducan atkins y una keto el tipo de grasa que utilizas ¿sí? sí yo por ejemplo te voy a hablar en este caso la paleo es la que menos no da la importancia o no porque supuestamente es la dieta que es que es una dieta de la cual me cuesta hasta hablar porque a mí me parece una dieta un poco freaky supuestamente es una dieta en la que se utiliza en el paleolítico pero es que luego se ha demostrado que es muy difícil realmente saber que se comía en el paleolítico entonces estamos utilizando una dieta no por moda sino por una dieta que se utilizó en su vida porque supuestamente ¿no? una dieta de suposiciones y me cuesta hablar de ella yo sé que sobre todo en deportes de resistencia pero sería una dieta muy similar a la de Carlos Ríos porque Real Food 100% sí por eso digo que es una dieta que evidentemente en base de salud tampoco tengo ningún problema pero es un poco quizás escueta sí es una vez más por ejemplo no habrá lácteos claro eso voy ¿qué opinas de los lácteos? yo soy súper me encantan los lácteos yo queso leche a diario tío yo pienso que el lácteo si no te genera ningún problema no hay que quitarlo estamos con el tema no pero es que nosotros no nos amamantamos los mamíferos no sé qué bueno mil cosas ya tío eso me hace mucha gracia porque también volamos la leche bueno pues tiene un factor feminizante el único mamífero que sigue tal claro y el único que también que se viste y el único que está aquí en Youtube yo pienso yo sé que puede ser que sea un dietista quizás demasiado flexible porque no demoniza absolutamente nada a no ser que haya una patología evidentemente y no demonizo nada que realmente no sería tan malo que queremos demonizar todo como para ser nutricionistas o dietistas más exclusivos para creer que realmente o para dar a entender que realmente estás buscando una panacea que realmente tampoco existe hay muchos alimentos que tienen cosas nocivas pues como puede tener igual el trigo como puede tener esto como puede tener lo otro depende para quién y depende por qué y depende en qué momento yo no quitaría el lácteo a no ser que tengas algún problema si hablamos de hormonas feminizantes que se le da a la vaca que se le pasa es que es claro al final es que es muy extenso claro yo pienso que no hay que quitar absolutamente ningún elemento de esto es igual que cuando quitamos el gluten por qué estás quitando el gluten tú realmente eres consciente de que estás haciendo un problema si eres consciente y tienes pruebas de ellos yo te animo porque nosotros tenemos una serie de enzimas que cuando nosotros no metemos un alimento y no hacemos que esas enzimas trabajen terminan desapareciendo o muchas veces no en su totalidad pero terminan desapareciendo no tienen funcionalidad y luego es cuando te empiezas a sentar mal sí también el exceso nosotros generamos aversión a un alimento por exceso y luego empiezan las intolerancias esto un poquito va dado de la mano y cuando ya colapsamos incluso ya si entra una alergia que es donde entra en juego el sistema inmunológico que es donde se dispara la histamina donde realmente hay un problema médico un problema serio en el que está en juego tu vida pero si no no hay que quitar nada de verdad no hay que quitar nada vale todavía no hemos hablado de paleo, dukaryatis pero bueno te lo resumo mucho el tema de cualquier dieta mucho negocio totalmente al final pero esto bueno es por lógica alimentación ¿cuál fue? creo que fue la Atkins no la Dukan que ya se veía en el supermercado un montón de productos para seguirla el dinero que pudo hacer en aquel momento vale mira voy a hablar de forma muy atrevida pero con respeto vale o sea la Atkins en su vida era una dieta en la cual el doctor Atkins desarrolló un método de eliminación de hidratos de carbono en el cual tenías de nuevo una adaptación a hidratos de carbono pero de forma pero regresiva igual que la Duncan lo que pasa que sí que él te permitía comer cualquier tipo de grasa vale no hacía asco o sea ninguna grasa no importaba que se eran saturadas Duncan se centró más en la salud y empezó a decir que tenía que ser con grasas de calidad ¿no? un poquito la diferencia y luego igual la metodología igual era algo diferente ¿no? pero pasa algo aunque tú vuelvas a recuperar esa adaptación a los hidratos de carbono y clavas un tiempo estipulado pero durante un tiempo tu cuerpo tiene que tener una conversión que es esa en la cual falta glucosa y si falta glucosa como tu cuerpo es tan majo y tan cariñoso lo que va a hacer siempre como te he dicho protegerte y defenderte entonces va a utilizar unos elementos en los cuales tiene que haber una conversión tiene que convertir para poder obtener esa glucosa de la cual se alimenta por ejemplo tu cerebro tu cerebro si requiere glucosa se la tienes que dar en forma de glucosa no lo inventes pero tu cuerpo va a hacer lo posible para que eso suceda entonces cuando entras en esa cetosis es evidente que tiene que haber bueno utiliza las cetonas ¿no? claro entonces que terminas utilizando digamos de otra manera pero el cerebro sigue reciendo esa glucosa pero si para mí que yo he probado la Atkins eres un diésel pero un diésel la ralentí o sea que realmente no vas igual o sea está clarísimo ¿no? y lo que es impepinable es que si tú tienes el músculo depletado de glucógeno el volumen de entrenamiento se resiente muchísimo me había ido a la salud pero ahora me voy a ir a la estética ¿verdad? eso es algo impepinable tú puedes decir yo me encuentro muy bien me encuentro con energía es cierto yo lo he probado dietas bajas en hidrato tú llega un momento en el que te encuentras con energía incluso tiene cierta ventaja a mí me da mucha sonolencia los hidratos por ejemplo con este tipo de dietas la ansiedad yo la controlo mejor cuando bajo los hidratos obvio eso es una ventaja en cierto modo pero en los entrenamientos se resiente un montón igual a una serie no a dos tampoco mete las 20 series que metes habitualmente no tienes glucógeno me voy a ir a dos puntos con esto voy a abarcar la Atkins y la Duncan dentro de las diferencias de las grasas y la metodología a la hora de la progresión de volver a adaptar a los hidratos de carbono a otro tipo de hidratos de carbono que sean hidratos de carbono complejos evidentemente omitimos los simples ¿vale? ¿qué sucede? hay un proceso hay personas que entran en bucle cuando una persona hace una dieta sin hidratos de carbono mal estructurada puede ser una persona que comía antes relativamente bien pero ha empezado a entrar en un trastorno alimenticio porque si tú a tu cuerpo no le das glucosa y tu cuerpo esto es muy bonito lo que te voy a explicar ahora si yo parto de una base en la que yo me hago una bioquímica básica en ayunas mis baremos son entre 70 y 90 ¿no? para que dé más o menos bien la glucosa en sangre ¿no? ¿así es? si empieza a dar por encima de 100 puede ser un estado peridiabético y si ya da por encima de 110 ya estamos en estado de diabetes o puede ser un testipodos etcétera si está por debajo de 70 estamos en estado como de ansiedad ¿no? porque falta glucosa esto es como una montaña rusa para que mi cuerpo funcione bien teóricamente yo me tengo que mantener esa línea durante el día para que no haya ansiedad y tampoco haya puntos de picos de insulina ni puntos de engorde como digo yo ¿no? ¿vale? si yo en ese proceso no lo hago bien tengo bajadas cuando ya no aguanto más y empiezo a comer algo porque el cuerpo lo que te va a pedir es algo que te suba la glucosa de forma inmediata esto se llama la montaña rusa la glucosa si yo meto algo muy dulce me va a subir la azúcar que va a subir por encima 130, 140 y por tanto luego va a tener también una bajada entonces ¿por qué entra en un trastorno alimenticio? porque he hecho una dieta mal estructurada o no la se había ido a estructurar y he entrado en este bucle y para salir de ahí tengo que volver a alinear entonces he entrado en un trastorno alimenticio en el que la persona no para de comer mucho para encima se encuentra bien de forma momentánea genera más serotonina he comido un mogollón tengo el bajón de que me veo mal y encima tengo el bajón de una hipoglucemia por una dieta mal estructurada en una dieta sin hidrato de carbono me acabo de meter en un problema de trastorno alimenticio sin darme cuenta y eso lo estoy manteniendo en el tiempo si una dieta tipo Duncan o tipo Atkins históricamente tiene que estar muy bien estructurada para que esto no suceda porque está claro que la base de la Duncan o de la Atkins es un estado de salud en el que hay una progresión y una adaptabilidad de nuevo al hidrato de carbono de una forma más sana pero cualquier punto en el que tú te tengas que mantener sin ningún tipo de hidrato de carbono en el tiempo es un punto en el que tu cuerpo no va a funcionar igual ya no te hablo de la masa muscular si yo no ingiero hidratos de carbono así mi músculo y mi hígado retienen glucógeno si mi músculo no retiene glucógeno porque al gramo de glucógeno entre 2 y 3 gramos de agua si yo no meto eso pero sigo metiendo agua que pasa que tengo una diuresis porque yo no ingiero hidratos de carbono y no paro de orinar pero si encima le cojo y le aumento la proteína porque necesito una sostenibilidad estructural estoy elevando la proteína toda aquella proteína que no se asimile la voy a secretar ¿cómo? orinando perdón la voy a secretar orinando no la voy a secretar la voy a secretar orinando tengo que orinar porque encima tengo un exceso de proteína si le sumo el exceso de proteína más el poco hidrato de carbono tengo una diuresis brutal ¿qué pasa? ¿qué hablábamos antes? pérdida de sales minerales deshidratación sí tengo que tener un cuidado brutal más que deshidratación en sí es porque voy a perder muchas sales minerales en el proceso tengo que equiparar eso tengo que de alguna forma contrarrestar esas pérdidas de sales por esa diuresis me encuentro vacío totalmente porque no tengo glucógeno a nivel muscular o tengo lo justo y me encuentro totalmente vacío entonces incluso a nivel estético me voy a ver como un trapo ¿qué pasa? que si a mí no me interesa porque tú me has hablado de gimnasios si yo soy una persona sedentaria que a mí me dé exactamente igual la masa muscular y paso en ese proceso puede ser bueno puede ser una herramienta válida pero tienes que ser consciente de que esto no es para cualquiera hay que estudiarse muy bien antes de comenzar una dieta de ese tipo muy bien para ser muy consciente del proceso por el que vas a pasar también a nivel psicológico porque te vas a exponer joder tío me ha gustado mucho chicos hidratos a tope ahí es chulo todo en su justa medida todo en su justa medida sí en su justa medida y utilizar el tipo de hidrato acorde con uno porque en el caso de tener una dieta demasiado generosa en hidratos ¿qué perjuicios puede acarrear? si hablamos a nivel calórico es como el que dice no comas hidratos por la noche que engordan aquí hablamos de hidratos de carbono no estamos hablando de a nivel calórico si yo tengo un exceso calórico evidentemente va a engordar o que venga sí pero bueno aunque no tuvieras un exceso calórico simplemente una repartición un poquito generosa tú sabes que el hidrato de carbono lo llaman muchas veces el ahorrador de proteína ¿no? a veces el hidrato de carbono quizá tiene una parte estructural también el hidrato de carbono aunque la base es energética la base estructural es la de la proteína y la base del funcionamiento de un todo es el de las grasas a nivel hormonal y todo también tiene una base estructural pero el hidrato de carbono tiene una pequeña base estructural pero el hidrato de carbono podría me atrevería a decir que también es un catalizador gracias al hidrato de carbono puede haber una mejor función de la propia proteína claro porque se puede ocupar de sus verdaderas funciones os voy a poner este ejemplo claro, correcto mira una cosa que me acuerdo estoy nombrando ya a Duford incluso en la charla antes hola Dufi ¿qué tal? dentro de poco tú porque tiene unas bases muy buenas que eso se lo da el empirismo también cuando yo le escucho pues por ejemplo cuando hablamos del hidrato de carbono tú ten en cuenta que yo durante el entreno me tengo que mantener anabólico intra-entreno y post-entreno o sea tengo que mantenerme nutrido para que mi entrenamiento sea eficiente y todo lo que venga de un déficit calórico venga alejado del entrenamiento en los momentos que menos me va a afectar para que por lo menos el entrenamiento sea sostenible y sea efectivo hostia, buen punto este claro yo no puedo llegar si yo llego vacío a un entrenamiento buen punto y encima ese entrenamiento no lo alimento pierdo digamos eficiencia en ese entrenamiento y por tanto a nivel estético va a haber un cambio porque yo realmente mi entrenamiento cada vez es menos eficiente ¿no? si yo entreno y mantengo el punto energético durante el entrenamiento y todo el déficit lo busco fuera o alejado del propio entrenamiento mi entrenamiento por lo menos me va a salvaguardar de que mi masa muscular por lo menos se mantenga en ese déficit calórico lo máximo posible claro porque de esa manera el rendimiento no se va a ver tan afectado y si el rendimiento no se ve tan afectado vas a conservar mucho mejor la masa muscular eso es y voy a la parte que tú decías de la proteína si yo por ejemplo llego muy vacío de glucógeno ¿qué va a suceder? si realmente estoy vacío estoy hablando extremismos para que no venga ningún el entrenamiento va a ser una mierda aparte ¿qué va a pasar? que yo voy a meter la proteína después de entrenar ¿vale? porque no voy a evitar mi hidrato de carbono porque no sé qué ¿qué va a suceder? mi cuerpo ¿qué necesita? hidrato de carbono ¿qué va a haber? pues parte de esa proteína no se va a utilizar a nivel estructural la va a tener que transformar ¿qué sucede? ¿por qué perdemos masa muscular? porque nosotros en nuestra masa muscular ¿cuál es la base? ¿cuál es los aminoácidos? el aminoácido de alguna forma tiene que separarse tiene que descomponerse o por decirlo así para poder convertirse en glucosa para que esa glucosa vaya donde la necesitamos y eso sucede con los aminoácidos con esa masa muscular que supuestamente destruimos porque esa masa muscular se destruye para obtener glucosa no demonicemos tanto la glucosa y entendamos que la glucosa que no la tenemos que achacar a la sacarosa a la azúcar de mesa la tenemos que achacar a un elemento totalmente necesario a nivel energético a nivel funcional orgánico que es un gran demandante es un gran desconocido en ese sentido un desconocido puede llegar a gastar creo que cerca de un 20% de las calorías totales sí toda la vida más o menos un 15 un 20 eso es es mucho es mucho por eso cuando quitamos hidratos de carbono bueno en ese proceso de conversión de cuerpos cetogénicos estamos que parece que estamos en una nube habrá gente que diga estoy llevando la Atkins y estoy genial o la Dunca pero bueno los menos desde luego los menos vale no sé si me has dado una respuesta generalizada sobre esas dietas porque creo que nos hemos ido por las ramas quería resumirlo o sea contestar un poquito para todas para no separarlas porque tienen muchos puntos en común era como responderte por qué soy tan defensor de que los macros son necesarios los tres evidentemente y por qué también tenemos que es que hagan acabas teniendo en cuenta que son tres en el momento que quitas uno mira qué porcentaje es claro muy bien le voy a dar otra vez y creo que ya terminaremos con las dos últimas con un poco de suerte bueno chicos creo que ya no me va a levantar más y vamos a darle a los últimos bloques dieta vegana y sus pinitos como actor hostia dieta vegana no te la esperabas este también es un buen barrizal vaya que me registro dieta vegana pros contras qué opinas cuidado con esta porque esta entra no solo a parte del hecho de llevarla a cabo sino el hecho pues moral que implica el tema de los animales y tal pero en esta parte vamos a hablar desde un punto de vista nutricional omitiendo la industria cárnica y todas las atrocidades que hacen que obviamente cualquier persona normal son cosas que son desagradables para todos yo soy un íbolo pero no es algo que me resulta agradable ahora habrá gente que diga pues entonces como lo haces el eterno dilema como fundamentos del respeto yo tengo mi admiración total para esas personas pero bueno a mi si una persona vegana me dejase de hablar por utilizar algún elemento animal pues yo realmente no la respetaría para que lo entiendas o sea yo tengo mi derecho y yo tengo derecho a respetar a esa persona porque esté en contra de entonces por eso no me quiero meter un tema moral si no 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 tema nutricional vale cuidado tú este vídeo nos lo van a ferrar no 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 te preocupes no te preocupes yo te quiero joder no que lo digo de broma que es cachaldeo no te preocupes hola que tal desde un punto de vista nutricional una dieta vegana pros y contras tanto a salud o incluso rendimiento deportivo si le ves algún pro o contra desglosa maestro una vez más en el tema de la dieta vegana me metería en el terreno de qué tipo de deporte vas a vas a realizar hablamos del culturismo el culturismo como deporte pero no se considera deporte se considera un arte vale una preguntita muy 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 concreta se puede tener o mejor dicho se puede si llevando una dieta vegana puedes hacerla de tal manera que no tengas ni una carencia o por lo menos lo de las vitaminas B12 puede ser de grupo B eso es impepinable eso es que claro una vez que nosotros tenemos la a ver un problema que hubo con este tipo de dietas en la época hip y así fue las carencias de vitaminas en este caso como dices la vitamina B entonces se puede hacer una dieta vegana de tal manera que no tengas ninguna carencia si lo que es en el de salud si lo que es en el deportivo es otra cosa digo a nivel de salud entre comillas está claro que como digo siempre hablo de los elementos estructurales podemos sacar las proteínas de muchas vías y bueno mientras no falte la proteína una de las cosas que sucede por ejemplo cuando te acuerdas del famoso arroz y lentejas o lentejas con arroz para el aminograma si para el aminograma le faltaba un aminoácido que bueno que el tema de la metionina que es el que lo hacía que el aminograma fuera completo y por tanto fuese una proteína completa de calidad hablábamos del huevo digamos la similitud a nivel de poder biológico con los aminoácidos que nosotros necesitamos más el poder de las vitaminas ves si hablásemos a nivel de salud está claro que hay cambios pero se puede vivir bien con una dieta vegana y no es por ser conservador se puede vivir ¿hay algún tipo de carencia? pues bueno antiguamente la carencia mayor que había era la de la vitamina B12 cuando hablaba de la vitamina B12 para que lo entienda la gente esa vitamina tan importante sobre todo en mujeres por el tema de la espina bífida en embarazos esa anemia megaloblástica que era ese tipo de anemia en cual no es que faltase hierro sino que es que de alguna forma lo que era se debilitaba y se rompía entonces no tenía consistencia pero la vitamina B12 ya está inyectable para cualquier persona hay personas con problemas de carencia de vitamina B12 porque su cuerpo por el motivo que sea no lo puede captar bien y por tanto se le mete de forma vía creo que es intravenosa o intramuscular no estoy muy seguro pero bueno no tampoco me voy a meter en eso es que joder se puede vivir bien vale sé que era como un poquito conservador pero por ejemplo el tema del hierro es cierto que la teoría bien lo señalas pero en la práctica yo conozco muchos veganos que con el tema del hierro me van un poco me van un poco flojillos ¿sabes lo que pasa? que estamos con el tema del emo y del no emo que es ese de que realmente ese hierro que realmente puede captar el organismo y eso sí que es cierto que muchas veces se encuentra sobre todo en carnes rojas que tiene mayor biodisponibilidad la has clavado cuidado con papizorro la has clavado es que estudia tú no estudia de una puta mierda pues es eso eso es chicos yo no lo quería decir pero soy un experto que también aquí la has clavado eso es entonces que pasa que sí que es cierto que el hierro no emo que es ese hierro que muchas veces que estamos a través de algunos vegetales algunos cereales no es tan asimilable ya entonces sí que puede haber ese tipo de carencia por eso digo que vivir se puede vivir pero siempre hay riesgo de algún tipo de carencia en este caso el tema del hierro pues está muy claro que hay pues digamos que el alimento que viene del origen de animal es el que realmente me va a producir ese hierro emo ese hierro mucho más fácil de poder asimilar por ejemplo una persona con una dieta vegana sería la típica persona que la creatina la notaría mucho quizás posiblemente mucho más que una persona sí 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 típico que diría ¿cómo pega esto? si has dicho que decían bueno pues que para realmente yo notar la creatina joder te tendrías que comer un kilo todos los días no sé qué pero claro tú ten en cuenta que la carne roja es muy indigesta y sobre todo el salmón la grasa saturada el salmón sí el salmón y creo que algunos moluscos o no sé sí mariscos sí sí está puesto en materia sí 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 entonces ¿qué pasa? pues ¿qué pasa? si nos vamos a obtener una cantidad de queratina X pues tenemos que meter un montón de carne roja tenemos que meter un montón de que no te sale a cuenta no, no te sale a cuenta que me sube el ácido úrico que si no sé qué y te carece la dieta por tres entonces lo tomas en suplemento nos evitamos todo eso ¿no? que genera el comer ese tipo de alimento pero bueno no deja muchas veces de venir de vale contras entonces has señalado la vitamina B12 quizás posibles problemas con el hierro por señalar por señalar sí pero que no es imprescindible quiere decir que se puede no te has polarizado para nada no me he polarizado porque si que no se entienda así que no o sea no no porque se puede vivir o sea el problema que hubo realmente a la época posibles conflictos es que desde que existe el tema suplemento pero sí que es cierto que en la época hippie el mayor problema que hubo es que no existía ese elemento ¿no? de suplementación como tal entonces por tanto había un montón de carencias sobre todo vitaminas B claro eso es lo que vale ¿y pros? porque ahora entraríamos en un debate un poco conflictivo también con el tema de la dieta alcalina de las dietas ácidas que creo que es un tema interesante pros bueno pues si tú tenés en cuenta que nos saltamos eso que estás diciendo tú es cierto que los bueno las dietas ricas en proteínas ya de por sí son acidificantes pero sí que es cierto que es mucho más acidificante todo aquello que viene de la carne por ejemplo en este caso y yo vi un comentario tuyo contestando a alguien porque señalabas lo de que hablabas de dietas ácidas y hubo alguien que te dijo no pero el cuerpo humano no le puedes cambiar el pH y tú dijiste claro pero para que no le cambies tiene que es por algo porque tú y eso supone un arrastre de mineral le diste una respuesta muy buena entonces me gustaría que tocar ese tema que es lo que alcalinizia en este caso cuando hay un porque el cuerpo tiende a la meóstasis y tiende a equilibrarse entonces como pero eso lleva un coste las sales claro y esa persona no tenía en cuenta el coste claro las sales pero iba a corregirte a ti no existen las dietas ácidas porque tú no le puedes cambiar y tú le explicaste bien no le cambias porque el cuerpo obviamente busca la meóstasis pero a ese coste la arrastre de minerales eso es al final ten en cuenta que por ejemplo cuando dicen el limón el limón que es tan ácido pero una vez que entra dentro del organismo se convierte en algo totalmente alcalino tiende a alcalinizar por contraste hostia tiende a alcalinizar por contraste pero por ejemplo la carne sí que es cierto que tiene un factor acidificante pero vamos es real porque es cierto que la carne ya que hablábamos antes de temas cancerígenos tiende más es más dada a generar ese tipo de problemas celulares es cierto es verídico cuando nosotros queremos alcalinizar las comidas o queremos neutralizarlas por decirlo de alguna manera tendemos a utilizar vegetales para poder alcalinizar porque el vegetal el vegetal es un alcalinizador o sea las dietas culturistas aparte yo siempre digo que las verduras tienen una propiedad maravillosa que es evidente que es la fibra ¿no? porque si vamos a buscar sales minerales en la verdura justamente digamos por cocinado y por todo se pierden muchas sales minerales yo lo que buscaría sería sí que es cierto que están los crucíferos que están por ejemplo el brócoli y todo esto que utiliza tanto a nivel culturista porque es antiestrogénico porque es esto porque es el otro hay que variar todas las verduras pero uno de los mayores poderes que tienes es el alcalinizante pues tengo que aumentar mi ingesta de verduras claro entonces yo peco mucho tío claro me mete muy poca verdura claro pues tú ten en cuenta que una verdura si tú ya estás acompañando por ejemplo un plato con arroz y un plato con carne joder pues le metes verdura y aparte que es sí que te llena te llena y yo le doy mucha importancia la verdura porque la verdura es como esa escoba que va barriendo todos los residuos a nivel intestinal que va dejando tu cuerpo sobre todo como te digo en el intestino entonces ¿qué pasa? que va barriendo aparte tiene esa propiedad de barredor de todos los elementos que se quedan en el intestino ¿compensaría meter fruta? o no llega a ser yo por ejemplo meto mucha fruta ¿me compensaría esa falta de verdura? a nivel de micronutentes sí pero quizás a nivel de alcalinización depende de qué fruta la fruta es depende de qué fruta por ejemplo un plátano como tal tiene bueno pues el potasio tiene todo pues tú ten en cuenta que ya tiene un mineral muy importante también tiene minerales pero la fruta no es lo más rico en mineral la fruta sobre todo es muy rico en vitaminas es cierto es otro tipo de catalizador es cierto como catalizadores están las vitaminas y los minerales que son necesarios absolutamente todo por allá no sé si esto va a sobrar pero por hacer un añadido para tus seguidores sobre todo que sepan que las vitaminas son catalizadores para que los macros de alguna forma tengan digamos una mayor asimilación la palabra asimilación la repito muchísimo pequeños engranajes sí pequeños engranajes todas las vitaminas B todas las hidrosolubles la gente mira una pregunta que me hacen mucho el tema de vitaminas hidrosolubles y liposolubles las liposolubles son todas aquellas que se almacenan en la grasa y las hidrosolubles son todas aquellas que se van por el agua entonces por eso perdemos y tenemos que estar ingiriendo las de forma constante y sin embargo las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K que son liposolubles son salmacena y esas serían las peligrosas en el caso de un exceso eso es la hipervitaminosis la hipervitaminosis eso es un exceso de vitamina K es un coagulante por ejemplo entonces qué pasa que los minerales en este caso son necesarios por todo el tema nervioso todo el tema eléctrico como te digo son los que hacen esas conexiones entonces hay gente que va a buscar los minerales en las verduras pero para mí la mayor ventaja que tienen las verduras en este caso sobre todo es el tema de fibra y el tema alcalinizante por ejemplo salen minerales tienen los pescados blancos muchísimas sales minerales ten en cuenta que es agua de mar vale muchas veces cuando comemos un pescado como la panga decimos que es salinidad pero es que esa salinidad que tiene el pescado de base que es suya que es muy intrínseca es una sal que viene del mar son sales digamos que aunque sean cantidad son sales no perjudiciales son sales minerales maravillosas entonces en un pescado azul pues algo también que me escasea joder lo estoy haciendo mal entre verduras y hostia solo meto salmón tío pues salmón ¿qué pasa más salmón? ¿salmón hay mitad de vida en agua dulce agua salada? los salmones bueno a los pescados azules bueno es que realmente claro el salmón pasa más tiempo en agua dulce ¿no? es que bueno es que es un híbrido igual estoy haciendo bien igual estoy haciendo muy bien con el salmón yo meto igual dos bandejas de salmón a la semana la mayor ventaja que tiene el salmón en este caso que es como todos los pescados azules sobre todo son los omegas yo es que voy de omega que te cagas vas de omega pero aparte me suplemento con omega aparte te suplementas el omega el omega como tal es el archienemigo del colesterol malo pero el omega te ayuda a nivel cognitivo a nivel cerebral porque la sinapsis todos funciona con tema de grasa entonces el omega es algo que realmente es maravilloso cuando hablamos de muchos productos que se venden en el mercado como algo comercial pero que está acompañado de muchísimos azúcares precisamente porque utilizan este elemento de base que son los omegas el omega es maravilloso ese tipo de grasa tan necesaria para que todo tu sistema cardiovascular funcione de forma correcta te das cuenta que llevaremos más de una hora y se me están ocurriendo temas para próximas seguramente porque el tema del colesterol nos lo hemos abordado seguramente y eso daría para otro y ya te digo el tema del colesterol es un tema muy interesante es que hay muchas cosas con la nutrición yo creo que vamos a pasar a tu a tu huequito personal sí el último bloque pinitos como actor a ver quiero que también hables un poquito de ti a sacar solo aquí es donde entra porque yo cuando claro yo cuando me pongo a hablar yo tengo unos cambios de registro de la leche porque yo me pongo a hablar de esto y me pongo muy serio pero me pongo claro te pones muy profesional sí y pongo una forma bueno me pongo a hablar de una forma muy extendida una forma con un tono de voz que la gente de alguna forma ya sé que bueno que no se duerma pero que entienda lo que le quiero decir ya entonces con el tema de mira yo te voy a decir como empezó el tema de hacer los cortos de cine así yo soy un pelado yo tampoco soy conocido ni nada en ese aspecto pero yo los cortos de cine todo lo he hecho por disfrute me ha permitido conocer gente muy guay y gente con el mismo punto de locura que yo ¿vale? y yo alguno de los cortos que he hecho o sea yo cuando lo hago lo hago porque en ese proceso como hago todo en mi vida disfruto muchísimo y me lo paso genial y me río ¿cuántos cortos has participado? ha sido importancia y no importancia total yo calculo unos 7 así tampoco son muchos son unos 7 ah bueno sí para mí uno de los bonitos ha sido buen plan luego por ejemplo hace poco fui a uno pero fui un extra que me encantó porque al final gracias a Xavi pues pude conocer a los de Vaya Semanita hostia sí estaba en YouTube estaba Lander estaba Agurchane estaba casi siempre estás como encasillado en el humor ¿puede ser? es que es algo que pasa como a mí lo que me diferencia de todo esto que yo hago aquí es el humor porque aquí donde me ves soy un payaso de la hostia o sea tengo unos puntos del copón y me lo paso de puta madre entonces me encasilla el humor porque es que es lo que me hace que yo me ría el humor es alcalinizador la risa alcaliniza la mala hostia acidifica mira para que te veas aparte de la verdura pues a ver monólogos chicos claro entonces hay que reír mucho entonces yo me río intento reír para algunas personas puede ser menos gracioso que para otras pues como toda la vida igual menos inteligente pero bueno esto es lo de menos yo hago para mí para disfrutar yo entonces el tema de los cortos de cine es una pasada porque tú cuando te pones a hacer un corto día bueno te dicen como tienes que hacer te dicen bueno pues no pongas este tono pon el otro pero vas con ese punto de seguridad que digan lo que digan lo vas a hacer igual que esta entrevista yo realmente cuando me he hecho sí antes de comenzar se lo he dicho le digo se nota que eres un tío seguro en el momento que te da exactamente igual los temas que vamos a abordar porque realmente él sabía que iba a ser como teórica sí pero o sea que tienes ya una seguridad en esos conocimientos de base sí porque no digo pues a lo mejor tengo que preparar un poco sobre las dietas yo que sé veganas porque hace mucho que no lo toco y se me ha olvidado claro tienes una seguridad sí claro al final tú te vas un poquito en el terreno te intentas meter en un terreno que conoces que no lo desconoces claro y por ejemplo cuando vas a lo que te decía de cuando vas a un corto tú vas allí y dices tú bueno a ver qué va a pasar y dices a gente que tiene el mismo punto de locura que tú y yo sí que es cierto que me he encasillado en papeles pues o de stripper o de o de qué es el otro que dice de camarero una pajarita y un medio tanga o me he encasillado o de en plan de coña pues por lo grande que soy de forzudo es que a ti te va a pasar eso claro di tus dimensiones para que la gente porque en vídeo a lo mejor no son conscientes ahora mismo di tu tamaño sí yo mido 1,92 peso unos 110 kilos mi máximo de peso corporal ha sido 121 mira ponte un momentito de pies a ver si salimos en aquella cámara ¿a qué? para que la gente vea es que tú igual no sales para hacer mi pareja vele no si salgo no si salgo entonces ¿te imaginas? yo tengo este son más de un 46 esto tengo una barca aquí yo tengo un 41 sí sí y claro siempre me han cogido pues para papeles de eso el último que me llamaron fue justamente cuando llegué a entrenar que dije yo sabéis pero si he dejado de entrenar y voy sin entrenar y voy entrenando ahora 10 días pues está así 9 meses y digo ¿de qué? dice de stripper digo no me jodas te pego la biocorexia ¿eh? te pego la biocorexia ahí me pegó porque seguro que estabas espectacular me decía tienes que vienes con un tanga y yo no me jodas no me jodas un tanga tío digo bueno te sentías seguro mira me dio igual ¿sabes por qué? porque pesaba 10 kilos menos que ahora y fui y solamente por la sensación de trabajar con esa gente de verles y de ver cómo trabajan claro tío porque aquí yo soy el seguro pero luego vas ahí y son gente con un montón de experiencia entonces cualquier cosa para la que a mí me llamen me voy a apuntar me voy a apuntar porque me lo paso bien tío disfruto aunque esto aunque no llegue a nada solamente el que algo quede grabado y que sea para ti para cuando te vas haciendo más mayor y digas joder que guay lo he hecho me ha gustado y aunque no llegue a nada lo has intentado ¿tú sabes lo desagradable que es quedarte con la sensación de no haber intentado algo? claro claro da igual tío disfrutas y lo estás intentando las vergüenzas son limitantes claro que sí tío ¿sabes por qué las vergüenzas son limitantes? cuando yo pasé por todo el proceso de estar más jodido porque claro yo he llegado a esta forma de ser por algo también cuando tenía esos problemas de ansiedad todo el tema así que tenía la enfermedad y tal yo me acuerdo que me ofrecí un trabajar de locutor en radio y dije sí voy a ir a la radio y estaba de locutor trabajando además en lo que me gusta que era música latina y yo que guay no sé qué ahí presentando y me dicen tienes que presentar a un evento de baile hostia digo ¿cómo yo? un chaval ahí no sé cuánta gente fue creo que 400 personas así y yo fui allí con un micrófono que ahora yo me pongo delante tío cogí aire y el primer día me sentí y el segundo día dije yo todos los que tengo delante son personas todos absolutamente todos ninguno es diferente a mí ni yo soy diferente a ellos ya o sea no tiene ningún tipo de poder que no pueda tener yo entonces es como que una vez que me enfrenté a eso con el tema de la radio luego todo lo que me vino después en la vida tío me atrevía con todo totalmente tío y lo de los cortes de cine es súper bonito yo dices eres actor eres escritor yo llevo escribiendo desde que tenía iba a decir 16 años un poquito menos tú cuando dicen que eres actor o eres escritor cuando tienes algo reconocido aunque lo estés haciendo con anterioridad parece que como no eres un actor de renombre o un escritor de renombre pero tú lo eres simplemente porque lo haces y porque te gusta entonces yo llevo escribiendo desde ellos a cualquiera que me vea este escribe poesía el escritor no poeta bueno el caso es que el tema de los cortos y esto lo hago como algo que justamente cuando no puedo estar metido en este mundillo pues por ejemplo cuando me pasó lo de la pierna y todo me permite tener otra vía de disfrute porque si no si mi vida solamente estaría centrado en esto estaría perdido porque una vez que me quitas esto ¿qué hago en mi vida? si me quitas esto lo que me va a centrar va a ser en hacer algo que a mí me permita vivir la vida más feliz y que me permita ser como soy que soy una persona súper dinámica disfrutar de lo que hago y atreverme con todo tío ser algún director que nos esté viendo y quiera hacer un corto voy a dejar sus redes sociales en la descripción es amiguete mío es muy buena persona y si me quiere coger a mí también me da igual lo que tenga que hacer los dos hacemos un corto los dos un director además seríamos un dúo muy gracioso por el tema de los tamaños sí, sí, sí como de gigante y yo de hormiguita toca pelotas es que el tema del tamaño es lo que lo que le da la gracia uno de mis mejores amigos era muy bajito bueno, es y nos llamaban Penipón imagínate yo antes iba por la calle con él y decía es que es muy gracioso pero no hay tamaños en la vida ahora le está diciendo alguna yo siempre digo el tamaño de un hombre no se mide por su altura sino por la grandeza de sus hazañas eso es él solo empecé a decirlo cuando me di cuenta que me iba a quedar bajito eso es a partir de los 16 dije yo ya no crezco más ya se veía yo tenía muchos problemas de crecimiento desde pequeño ya arrastraba o sea, desde pequeño ya se sabía los médicos y tal yo estuve controlado por los médicos como a lo mes y así yo estuve con lo de percentil por debajo o sea, este chico no crece yo iba muy pequeñito luego ya en la adolescencia compensé que a día de hoy soy una persona normal que mido casi 1,70 que luego la gente me va a hablar y dice se piensa que soy 1,40 como Tom Cruise pero sí que es verdad que en la niñez yo me costaba mucho crecer pero bueno ya estoy dentro del percentil ese o llegué sí, sí, sí mira, yo mi medida con 14 años recuerdo que me mido en el instituto y yo con 14 años me mido en 89 y tampoco he crecido mucho más después yo mido en 1,92 pero me mido en 89 1,89 y luego ya con los años dije yo joder, como si yo con 14 supongo que estaría pues unos 60 o pues un 89 no se me olvidará nunca porque yo creo que es la única vez que me mido en el instituto y dije yo claro, y tú usas los mismos pupitres tamaño estándar el pupitre no levantado las rodillas así parecía que estaba sentado pues donde se sientan los bebés para comer sí, sí, sí la trona perdona dirá la gente a ver si se acaba ya esto y acá ya pero perdona que haga un difícil si hay algún superviviente de lo de los cortos y lo que te estaba diciendo antes lo que te estaba diciendo una cosa que me hizo que funcionó súper bien tío fue lo del desmotivador del gimnasio o sea, yo soy un motivador nato pero hice un personaje como que era un desmotivador y a la gente le encantó y era curioso y digo yo joder, la leche claro, es que es lo que nos digo pero pon un ejemplo práctico de lo que hace ese desmotivador yo pues yo depende de donde lo hacía y me ponía así en camisética así con un gorro paja y con un palico y decía bueno ha llegado aquí el desmotivador del gimnasio otra vez y digo y hoy quiero hablar de vosotros los bracicos de alambre que vais al gimnasio y nos estás todo el día haciendo super series uno para aquí uno para allá que piensas que se os va a echar el brazo eso no se va a hinchar digo lo que tienes que hacer es empezar a comer bien y me acuerdo de uno que también decía tú que te pasa que tienes el síndrome de la espalda imaginaria y vas todo el día así con los brazos y los bonitos y estar fuerte e ir andando normal no eres así pero que parece que te piensas que vas a volarte escueces los roba chorales de esas que hacía y fue lo que mejor funcionó que es una tontería pero la gente era como que bueno dentro de esos que hay perfiles que son reales era como pues eso hacer una especie de sátira una broma de lo que hay en el gimnasio que me ha pasado tanto a nivel anecdótico y son cosas que la gente se siente relacionada porque todo el mundo conoce a alguien que va con los brazos así despegados a pesar de que no tiene dorsales entonces son cositas como los monólogos si tú te fijas en un monólogo se enfoca en cosas donde tú te sientes representado cosas de pareja cosas que has pasado tú seguramente cosas comunes ¿puedo despedir esto con una anécdota? sí digo despedir pero porque yo no quiero despedirme porque sé que tú y porque ya la cámara pero te voy a contar una anécdota de una cosa que me se dio aquí en el gimnasio pues bueno al final recibes gente de todo tipo y recuerdo que una vez me vino un chico y me había preguntado por el gimnasio y tal y bueno me coge y me dice bueno es que ¿sabes lo que pasa? que las pesas no me las enseñes porque tengo un problema genético y es que me pongo muy fuerte te lo jodo y me dice era como el futbolista este Adama ¿tienes que ver ese futbolista este? que decía que no hacía pesas bueno es que este seguramente cogía y bueno las pesas ni las había visto para que no le pase porque cuando vino dije yo no puede ser y claro yo me miraba a los ojos parecía eso que estaba jugando al mentiroso me miraba yo le miraba que me está hablando en serio y él súper convencido pero vamos y me decía tengo un problema genético me pongo muy fuerte y no me gusta pero si hay un problema genético lo de miostatina la miostatina sí que lo tienen los toros sí que es que deja de generar miostatina que es como lo que inhibe el crecimiento muscular ¿no? pero tú que empieza a crecer el músculo de manera desmesurada ojo eh pero para eso tiene que tener un músculo que ya de base claro claro no estarías fuerte sin hacer pesas pero estarías fuerte de decir de que es un problema de salud me imagino pues este justo se ponía a la cazadora con un dos chinchetas vamos o sea que se sujeta a la cazadora te lo juro claro me viene me está diciendo eso y digo a ver yo no estudio genética pero tampoco soy zapatero ¿sabes? me estás mirando me estás contando una película y entonces yo cogí y le dije ojo bendito problema yo eso sí que lo he visto en mujeres tío pero ya no sé si porque creen que tienen esa facilidad o porque a poco que ganan ya lo ven mal ¿sabes? puede ser a nivel social de que sabes que la mujer ha un poco de músculo es que parece hombre tal he visto esos comentarios no porque enseguida enseguida no es eso que luego también hay muchas formas de la disposición genética de la grasa quiere decir que hay mucha gente que no es que enseguida unas patorras tal y luego son patas grasas y luego en cuanto son patas grasas si pica eso es una pero eso es un tema de percepción quiere decir es que además me hace grasa no yo unas patorras y luego 50 kilos en 60 si fuese masa magra el rendimiento se vería también sabes como te digo si lo achacan igual de comer masa que es el entrenamiento y se creen que todos y es mucha gente que tiene predisposición a acumular grasa en las piernas o que cogen un tono inicial que es el que se coge de forma más rápida más sencilla incluso la grasa también se puede percibir como dura pero es grasa si tuvieras de verdad tanta pierna como crees se notaría en las marcas masa magra se ve en las marcas tío hay una correlación bastante directa hay una correlación directa pero si que es cierto muy directa Larry Wills por ejemplo es un tío que está fuertísimo pero Larry Wills en proporción con los entrenantes de pierna no porque entrenan la fuerza de una forma muy concreta y no tiene una masa muscular elevada que sí que hay ganancias también por el sistema nervioso la eficiencia la técnica que sí pero tú sabes que más masa magra más 600 esversal de músculo tiene que haber algo que sujete si de verdad tienes unas piernas impresionantes es muy raro que no tengas fuerza si 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 tengo unos buenos tizos y un buen pecho lo normal es que tengas una buena banca si si tienes una tete ya de me jode que te pongas a ver movidas porque luego la tenemos que cerrar ya me voy a callar tío porque si te puedes hablar de una cosa y me sale otro tema chicos si os ha gustado muchísimo le voy a traer más veces porque además vivimos cerquita si realmente cerca si y hacemos comida de empresa hemos estado comiendo antes ajá que es claro aquí dando consejos pero la comida que nos hemos metido si 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 bueno es que no vamos a hablar de ello porque si no no era real food no no era real food no era real food eso eh no era esa que tenía no era real food y van a pasar va a ser como una manifestación van a pasar los de la paleolítica luego van a pasar los de la acting si este vídeo ve la luz Mercadona Carlos Ríos si si nos protege Coca-Cola no digas eso pero luego a Mercadona no puedo comprar los yogures tío nada chicos espero que os haya gustado muchísimo voy a dejar sus redes sociales en la descripción es un tío muy majo como habéis podido ver nos llevamos muy bien y nos vemos en próximos vídeos eso está chasiar muchas gracias tío chasiar